El siguiente programa tiene clasificación a apta para todo el mundo, contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta, a primera hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta, a primera hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, bienvenidos. Majestad FM Seis en la mañana, ya estamos en lunes, lunes 27 de abril del año 2020. Qué gusto que nos acompañen, oyentes amigos de Majestad Radio, listos para comenzar con las noticias. En el inicio de la séptima semana consecutiva de aislamiento social, la última semana del quinto mes de este año. Del cuarto mes de este año, en realidad, de abril, ya estamos pensando en mayo. Del cuarto mes de este año, del mes de abril. La última semana, recordar, y eso caímos en cuenta antes de llegar a nuestra radio, a nuestra estación. Este viernes será primero de mayo, es día de feriado obligatorio, al igual que ocurrió con el viernes santo. Así que tendremos cuatro días laborables en el curso de esta semana, dentro de lo que cabe. Obviamente no estamos de vacaciones, seguimos trabajando. Muchos de nosotros hacemos también teletrabajo desde nuestros correspondientes domicilios. Venimos acá muy temprano a la radio e inmediatamente tratamos de retornar justamente a la casa para seguir trabajando allá, respetando las restricciones y el aislamiento, obviamente, para protegernos de la amenaza del coronavirus. Siete semanas consecutivas. Nos iremos de largo, aparentemente. De esto vamos a comentar y vamos a hablar en el curso de la jornada del día de hoy. Obviamente con las decisiones que ayer fueron, ahora sí, explicadas por parte de las autoridades. Creo que la explicación de ayer ayudó a desmitificar algunos elementos, más allá de que los primeros mensajes fueron totalmente confusos. Hablaremos sobre eso en el curso de la jornada del día de hoy. El saludo muy cordial para quienes se unen a la sintonía de la soberana del aire con nuestra señal abierta en Pichinche, Esmeraldas y Manaví. 89.7 FM Estéria en Pichinche, 88.5 en Manaví, 97.5 en Esmeraldas. Saludos cordiales. Mi abrazo a la distancia a los televidentes de Majestad Televisión en Santo Domingo de Los Áchilas, allá donde tanta audiencia y tanto cariño nos tienen, en esa jurisdicción de nuestra geografía, también nos sintonizan a través del canal 3 del sistema TVNED. Estamos en Internet por www.radio.com y estamos ya generando nuestra habitual transmisión de Facebook Live. Conéctese con nosotros a través de la fanpage de Majestad Radio y de Primera Plana. Primera Plana, nuestra fanpage, parte de nuestro esfuerzo informativo al que está atado este espacio a primera hora. Como cada mañana, Silrad Trasdaviña y quienes habla Fabricio Vela listos para conducir este noticiero, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Caterine Plasencia en el manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line en el Control Master. Silrad querida, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Fabri? Muy buenos días, muy buenos días a todos los amigos que ya se empiezan a unir a nuestra señal para enterarse, para saber qué es lo que está pasando también con las noticias que les tenemos el día de hoy. Última semana del mes de abril, se acaban ya los días de este mes del año y estamos listos con toda la información. Fabri, también para aclarar un poco los temas confusos del fin de semana que despertaron muchas inquietudes en la ciudadanía. Claro que sí, de eso estaremos hablando durante nuestro comentario que va a ser justamente extenso en función de aquello. Sobre nuestras entrevistas para la jornada del día de hoy, vamos a proponer la siguiente agenda de diálogos periodísticos para nuestra amable audiencia. El día de hoy estaremos conversando, a ver que se me perdió la agenda, denme un segundo, por favor, que se nos ha perdido la agenda de entrevistados. Acá la tenemos. Dialogaremos con Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa financiera de Gente Oil. Con ella estaremos haciendo una valoración sobre los temas económicos, los temas petroleros. ¿Qué pasa o qué se prevé que pase luego de lo que exactamente ocurrió a nivel planetario, que fue esta caída brutal histórica del precio internacional del petróleo, fundamentalmente el WTI, que sirve de referencia para el Ecuador? ¿Cuáles son las perspectivas, las proyecciones para los siguientes meses y para el resto del año? Hablaremos con Silvana Pastor. ¿Qué pasa en la provincia de Santa Elena? Esa es una de las provincias que reporta el mayor número de fallecidos en el último mes y medio. Al igual que Guayas, basta con revisar justamente el registro de funciones que ha sido difundido por el INEC y por el registro civil para dar cuenta que en Guayas y en Santa Elena la mortandad ha sido tremenda. Hablaremos con Jimmy Candel, asambleísta de esa jurisdicción. Y nuevamente le preguntaremos cuál es la postura del asambleísta Candel y del colectivo que él represente que integra el Bloque de Integración Nacional, el BIN, en la Asamblea Legislativa sobre los proyectos de urgencia en materia económica. Haremos una valoración de la coyuntura política, la situación social, qué ocurre al interior del gabinete del presidente Moreno, hacia dónde va el país con el colega periodista doctor Francisco Herrera Arauz, director de EcuadorInmediato.com. Y finalmente, Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior, estará con nosotros. Hablaremos sobre la normativa universitaria durante la emergencia sanitaria que vive el país. Ahí tienen ustedes. Contamos, obviamente, con su generosa sintonía. Seis de la mañana con once minutos. A primera hora comienza de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. Seis con once, presidente Lenín Moreno confirmó que los alcaldes serán quienes autoricen el cambio de medidas en cada cantón en el contexto del COVID-19. Color para la aplicación de medidas lo decidirán los alcaldes. Así lo anunció María Paula Romo, la ministra de Gobierno. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, quiere asignaciones al día y la devolución del IVA para aceptar la corresponsabilidad de la toma de decisiones sobre los semáforos. Médicos del Guayas recomiendan mantener la fase del aislamiento. En Guayaquil, familia recibe cadáver de una mujer que no estaba muerta. Muertos hasta en los baños, los tormentos de un enfermero en Guayaquil. Seis de la mañana con doce minutos. Seis con doce en la mañana, Diario El Comercio da cuenta que el presidente Lenín Moreno dijo anoche que las autoridades locales serán las encargadas de autorizar la entrada a la fase de distanciamiento social en cada cantón del país desde el próximo cuatro de mayo en el contexto del COVID-19. He conversado con varios alcaldes del país y ellos han manifestado sus inquietudes y creo que es vital que sean las autoridades locales las que nos ayuden a tomar las mejores decisiones. Cada uno de ustedes conoce de cerca la realidad de su cantón, conoce además el comportamiento de sus ciudadanos y sin duda alguna son los más indicados para promover y controlar la disciplina y el cumplimiento de las normas. Esas normas que hay que seguir en una nueva etapa, señaló Moreno. He dispuesto al COE nacional que durante esta semana se convoque virtualmente a todos los alcaldes del país para explicarles la situación en cada uno de sus territorios y los indicadores que ubican a una ciudad en rojo, amarillo o verde, como lo hemos explicado, agregó. Es solicitado también al COE nacional que emite informes automatizados con todos los datos para la mejor toma de decisiones desde el territorio. Con estos insumos, con la información y los indicadores de la situación de cada sitio, serán las autoridades locales, el COE de cada cantón, quienes tengan la última palabra, que indique si hay que iniciar o no esta segunda fase, dijo el presidente. Con estos indicadores, añadió Moreno, las autoridades locales, el COE de cada cantón, quienes tengan la última palabra, que indique si hay que iniciar o no esta segunda fase, señaló. Pero no me cansaré de repetir, al menor indicio de un rebrote del virus, volverá la situación inicial de aislamiento y toque de queda, enfatizó el mandatario. Seis con catorce, en la primera hora, a través de Majestad Radio. Continuamos con más información, color para la aplicación de medidas, lo decidirán alcaldes, así lo anunció María Paula Romo, la ministra de Gobierno. Información de diario El Universo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, explicó mediante rueda de prensa las medidas anunciadas previamente en cadena nacional por el presidente Lenín Moreno de la semaforización por cantones para la aplicación de medidas de distanciamiento social ante la emergencia sanitaria debido al coronavirus. Romo explicó que hay varios criterios para pasar a esta etapa, como la disponibilidad del sistema de salud y el crecimiento de los contagios. Además, que es importante la participación de la población y la atención de primer nivel para la detección de casos sospechosos. Romo señaló que han recibido pedidos para reactivar las jornadas laborales, como aquellos que viven del día, así como otros que dicen que hay que mantenerse en aislamiento durante dos meses más. No podemos actuar en virtud del pedido de un sector, por importante que sea, por sensible que sea el pedido, es que la preocupación principal es cuál es la decisión recomendada para preservar la salud y la vida. Se estableció corresponsabilidades con prefecturas, municipios y ciudadanos. En el último caso, se dispone el cumplimiento de la distancia de un metro y medio, el correcto uso de la mascarilla personal para salir, y esto es indispensable. En caso de que haya un rebrote del coronavirus COVID-19, la ministra señaló que se volverá a tomar medidas de restricción y aislamiento. Seis de la mañana con quince minutos en la primera hora. Diario Expreso Diario Expreso da cuenta de la reacción de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, tras el anuncio del gobierno central. En el sentido que los gobiernos provinciales y cantonales coparticipen en la toma de decisiones en sus jurisdicciones sobre el color del semáforo que empezará a regir desde el 4 al 31 de mayo, que permita flexibilizar el rendimiento social por el coronavirus y dar paso al restablecimiento medido de actividades productivas. La ciudad más poblada del país, con 2,6 millones de habitantes, también es la más castigada por el COVID, con más de 15 mil contagios y miles de fallecidos, unos confirmados y otros bajo sospecha que fallecieron en sus casas. A través de la red social Twitter, la alcaldesa Cintia Viteri dijo que ante la decisión de la presidencia de derivar la responsabilidad a las municipalidades, ella exige 1. El cumplimiento inmediato de asignaciones presupuestarias hasta el mes de abril y el depósito de las siguientes dentro de los 10 primeros días de cada mes. 2. La devolución inmediata de los valores retenidos por IVA en efectivo y pago inmediato contra resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas. Y 3. Poder a disposición del COE cantonal a la Policía Nacional y a Fuerzas Armadas para la ejecución del orden de la ciudad. Esto anoche a través de la cuenta Twitter de la alcaldesa Cintia Viteri. 6 con 17 en la primera hora. Continuemos con más información. Médicos del Guayas recomiendan mantener la fase del aislamiento. Información de diario La Hora. El Colegio de Médicos del Guayas recomendó a la población mantener el aislamiento domiciliario. Esto ante el anuncio del Gobierno Nacional de pasar al distanciamiento social. El gremio tildó de apresurada la decisión de las autoridades gubernamentales y pidió que las decisiones se fundamenten en datos estadísticos reales. Es imposible considerar que la pandemia se estabiliza cuando del 20 al 25 de abril las cifras emitidas por el Gobierno muestran que los contagios se han incrementado en un 50%, siendo Guayas la provincia más afectada. No olvidemos que nuestro país ocupa el segundo lugar de los más afectados en Latinoamérica. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que Ecuador pasará del aislamiento al distanciamiento social el próximo 4 de mayo. Dijo que los ecuatorianos entrarán a una nueva normalidad dentro de la pandemia del coronavirus y que no significa regresar a lo que era enero o febrero. Según Romo, se deberán cumplir protocolos para oficinas, fábricas, empresas, comercios, nuevos turnos, uso del transporte público, entre otras situaciones. Son las 6 de la mañana con 18 minutos en la primera hora. 6 con 18 en la primera hora. Damos lectura a una nota que publica Primicias. En Guayaquil, una familia recibió cadáver de una mujer que no estaba muerta. Increíble. La arrepentida aparición de una paciente que había sido declarada muerta hace un mes en un hospital del suburbio de Guayaquil, epicentro de la pandemia en el Ecuador, se ha tornado un ejemplo del deficiente manejo en las morgues hospitalarias en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19. Los familiares de Alba Maruri Granda, de 74 años de edad, y que las autoridades dieron por fallecida el 27 de marzo, difundieron el fin de semana en redes sociales que en realidad la mujer no había perdido la vida, sino que se produjo algún tipo de confusión con su nombre y el de otra persona fallecida. Granda había ingresado al hospital Abel Gilbert Pontón a finales del mes pasado con un cuadro de fiebre y dificultad para respirar, por lo que era sospechosa de COVID-19. Allí habría perdido la conciencia y no fue hasta esta semana cuando la recuperó, tras lo cual se identificó y pidió hablar con sus familiares. Sin embargo, los parientes de la supuesta fallecida resolvieron incinerar el cuerpo que les fue entregado en su día por el hospital, e incluso donado parte de sus enseres y ropa tras el desconsuelo de la fatal pérdida. Los doctores fueron a casa de mi tía a corroborar e informar del error. Aún no saben de quién son las cenizas que están en casa, aseguró en una red social uno de los sobrinos de la mujer, Juan Carlos Ramírez. El familiar precisó que pese a las vicisitudes, Granda se encuentra bien y que los milagros todavía existen. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, calificó al suceso de espeluznante, si bien expresó desconocer los detalles, salvo que es una señora que tiene discapacidad mental. Seis con veinte en la primera hora por Majestad Radio. Continuamos con más información. Muertos hasta en los baños. Los tormentos de un enfermero en Guayaquil. Información de la revista Vistazo, con datos de la agencia internacional AFP. En un hospital de Guayaquil, en Ecuador, los muertos de la pandemia llegaron a amontonarse hasta en los baños. Algunos fueron amortajados por enfermeros porque el personal de la morgue no se abastecía, así lo reveló uno de los trabajadores de la salud. El hombre que aceptó hablar telefónicamente con la agencia AFP, bajo reserva por temor a ser despedido, comparte la pesadilla que vivió dentro del saturado sistema sanitario de Guayaquil, uno de los mayores focos de propagación del nuevo coronavirus en Latinoamérica. Lo que presenció durante la peor de la crisis, asegura, es traumático y le quebró la vida dentro y fuera de su trabajo. Cuando en marzo comenzó la emergencia, recuerda, cada enfermero pasó a atender de 15 a 30 pacientes en un turno de 24 horas. Llegaba tanta gente que cuando los ibas a canalizar con suero se te morían prácticamente en las manos. Entonces, se fueron dando de alta o derivando pacientes a otros centros para liberar todas esas camas. Tenemos 65 camas de unidad de cuidados intensivos ocupadas con pacientes de COVID. Se sacaron las máquinas de anestesia de los quirófanos para suplirlas con respiradores. La gente enferma está sola, está triste. La medicación les produce estragos gastrointestinales. Algunos se defecan encima, se sienten mal y piensan que siempre van a estar así. Y ven que la persona que está a su lado se empieza a ahogar y grita necesitando oxígeno. Las muertes se multiplicaron en un instante, según el enfermero. El personal de la morgue no se abastecía y lo que nos ha tocado hacer muchas veces a nosotros es amortizar los cuerpos y acumularlos en los baños. Sus colegas, agrega, han tenido que aguantarse las ganas de usar los retretes ocupados por los cadáveres. Únicamente cuando se apilan seis o siete los vienen a retirar, dice el enfermero de 35 años y tres de servicio en uno de los centros hospitalarios que hacen frente a la pandemia en Ecuador, donde oficialmente hay 22.700 contagiados, incluidos 576 fallecidos desde el 29 de febrero, la gran mayoría en Guayaquil. Gremios de profesionales reportan un centenar de médicos y enfermeros muertos a causa del COVID-19 y 147 infectados en la provincia del Guayas. Otras dos fuentes del sistema sanitario público que también hablaron con AFP bajo reserva describieron hechos similares. En el pasillo de emergencias donde se ubican los cadáveres porque está llena la morgue, manifestó un médico de otro hospital, añadiendo que habían 20 o 25 cuerpos esperando ser llevados al depósito. Seis de la mañana con veintitrés minutos en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, seis con veintitrés, saludos cordiales, abrazos para todos, muy interesante, muy buena la visualización que tenemos ahora mismo de nuestra audiencia a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Estamos en televisión en Santo Domingo de los Sáchiras por Majestad TV y el canal 3 del sistema TVNED. Estamos con nuestra señal abierta de Majestad Radio en Pichinche, Esmeraldas y Manaví. Y estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Mucho para hablar el día de hoy. Agradezco la gentileza, la compañía, los mensajes, la sintonía para el inicio de esta semana. Siete semanas consecutivas. Esta es la séptima semana consecutiva de aislamiento domiciliario. Vamos a cumplir cuarenta y siete días el próximo domingo, cuarenta y siete días consecutivos de aislamiento social. Y para el día cuarenta y ocho, el lunes cuatro de mayo de hoy, en una semana, se deberán aplicar una serie de decisiones por parte de las autoridades locales en este caso. Evidentemente, eso ha quedado claro en el curso de estas últimas horas. Finalmente, no será una decisión directa, exclusiva del gobierno ecuatoriano, sino que, en este caso, se ha trasladado a los gobiernos locales la responsabilidad de tomar decisiones. Y esto es muy importante que tenga conocimiento nuestro público, porque se siguen manejando, evidentemente, criterios por parte de los ciudadanos en el sentido de pensar que el cuatro de mayo ya todos vamos a retornar a la normalidad. Yo creo que esto se debe a lo errático del mensaje inicial generado por parte de las autoridades. El primer mensaje tenía que haber sido el mensaje que finalmente ayer se generó, un mensaje más completo, más claro, con definiciones sobre lo que se quiere hacer. Pero hubo tres mensajes iniciales de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y uno del presidente Lenín Moreno, que no terminaron por clarificar la información respecto a qué va a pasar con los ciudadanos de aquí en una semana, el próximo lunes cuatro de mayo. Creo que hasta antes de las siete de la noche de ayer los mensajes eran totalmente confusos, tanto así que quien les habla grabó un mensaje que luego lo pasamos en nuestra cuenta Twitter, arroba primera plana ecu, con nuestro criterio e incluso con una pregunta, ¿a dónde vamos a parar? ¿a dónde va a parar el país si efectivamente no hay claridad en los mensajes? Bueno, ayer creo que ya hubo claridad en el sentido de que, por un lado, el gobierno decide trasladar a las municipalidades la toma de decisiones respecto de la propia situación, de la situación específica de cada una de las jurisdicciones cantonales, y no va a ser el 4 de mayo, va a ser imposible que el 4 de mayo se normalice la situación en los 221 cantones de la República. Basta con ver, por ejemplo, la última infografía que nos presentó el Comité de Operaciones de Emergencia el viernes, el fin de semana no hubo cifras, ni sábado ni domingo. El viernes se presentó exclusivamente el mapa que da cuenta sobre el comportamiento en cada una de las provincias del país. Se presentó un mapa incompleto, no se incluyó, por ejemplo, la situación en los cantones. Y uno revisando el mapa se encuentra evidentemente con que prácticamente todo el país se encuentra en color rojo, un rojo más intenso para provincias como Guayas, Manaví, Pichincha, El Oro, Los Ríos y Azuay. Un rojo menos intenso para el resto de provincias del país y un rojo muchísimo más bajito para el caso de las provincias amazónicas de cinco de las seis provincias de la región amazónica. Y allí incluyo también a la provincia de Galápagos. No hay las condiciones evidentemente en el Ecuador, no existen las condiciones para un restablecimiento de las actividades el próximo lunes 4 de mayo. Estemos claros en eso. Me parece a mí que en función de aquello, los primeros mensajes generados por las autoridades del gobierno ecuatoriano fueron totalmente incompletos y por ello erráticos. Los mensajes iniciales, y por eso hemos insistido en este espacio de noticias de manera recurrente, los mensajes iniciales deben ser contundentes, claros, directos, específicos, que no sean sujeto de interpretación y que fruto de ello no se descontextualice lo que quiso decir la autoridad. ¿Volvemos o no volvemos? Ni lo uno ni lo otro. ¿Qué es lo que he planteado recurrentemente en este espacio y también en mi cuenta Twitter? Con lo de ayer queda claro que la toma de decisiones será por parte de las municipalidades, pero ojo, allí también hay que hacer una precisión. Los alcaldes lideran los comités de operaciones de emergencia COE cantonales, porque hay tres niveles de COE. El COE nacional, que lidera el presidente de la república. El COE provincial, que lidera el gobernador o gobernadora de la provincia por delegación del ministerio de gobierno. E incluso el ministerio de gobierno puede delegar a otra autoridad que encabece el COE provincial. Pongo el ejemplo de Pichincha. En el caso de Pichincha, el COE provincial se activó cuando la ministra de gobierno delegó al secretario de educación superior, Agustín Albán, que encabece el COE provincial. Recién allí se activó el COE provincial, del cual, por ejemplo, es integrante de la prefecta Paola Pavón. En el caso de los COEs cantonales, los alcaldes los lideran, pero se trata de un cuerpo colectivo, se trata de un colectivo, de un grupo de personas, no solamente el alcalde. Por eso es un error establecer que solamente la decisión es de los alcaldes. La decisión es de los COEs cantonales, de los comités de operaciones de emergencia de cada uno de los 221 cantones de la república. El alcalde metropolitano de Quito, en este caso, o cualquier alcalde, para hablar de modo más general, porque evidentemente no nos escuchan solamente en Quito, sino en muchos sectores del país, cada alcalde preside el COE de su cantón, encabeza el COE de su cantón. El secretario del COE cantonal es el director municipal de la unidad de gestión de riesgos. Está integrado, además, por el gerente, director de agua potable y saneamiento municipal o metropolitano. Hay un delegado del Ministerio de Salud Pública. Hay un director de obras públicas municipal. Hay un delegado de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Hay un delegado de la empresa eléctrica. Las empresas eléctricas no pertenecen a las municipalidades. Las empresas eléctricas pertenecen al sistema eléctrico que forma parte del Estado central. También el director municipal de la unidad de gestión de riesgos o desarrollo humano social. Director administrativo de la municipalidad. Jefe político. Hay un delegado de la Policía Nacional. El jefe de Cuerpo de Bomberos. Director financiero, procurador síndico. Directores y gerentes de las entidades municipales o metropolitanas. Un delegado del Ministerio de Educación. Un delegado de la Prefectura de cada provincia. Un delegado de Catastro Planificación Territorial Municipal o Metropolitano. Y el representante provincial del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Es decir, el Estado central sí tiene sus delegados en el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal. En consecuencia, cuando se va a tomar una decisión, por ejemplo, en este caso, está clarísimo que en el caso de Quito, el alcalde metropolitano Jorge Yunda va a pedir al Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal que prolongue la cuarentena hasta el próximo 31 de mayo. Ayer, el alcalde remitió a la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, una misiva de tres páginas en la que pone toda una argumentación respecto a por qué Quito no puede retomar la normalidad o no puede retomar parcialmente las actividades, ni siquiera parcialmente, menos totalmente, las actividades el próximo lunes 4 de mayo. Y planteó en esa comunicación el alcalde que el aislamiento en la capital se prolongue al menos hasta el 31 de mayo. Se entiende que ese pedido del alcalde metropolitano Jorge Yunda será trasladado o será conocido en las próximas horas por el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal que el propio Jorge Yunda Machado lidera, con la presencia de varias instancias que acabo de señalar. Con la argumentación que debe presentar el alcalde, el COE Cantonal tomará una decisión que, insisto, no es una decisión personal del alcalde, es una decisión colectiva que tiene que tener el aval justamente de los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia. Hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con aquello. Se trata, insisto, de una decisión colectiva. Ahora bien, ayer se nos ha presentado a los ecuatorianos el esquema de semáforos y cuando uno revisa justamente ese esquema y uno revisa la realidad de cada cantón, va a ser muy complicado, muy complicado y ahí surgen una serie de dudas que seguramente serán absueltas en el transcurso de esta semana sobre qué va a pasar si un cantón decide declararse en semáforo verde y el cantón con el que limita, el cantón que está aladito, decide mantenerse en amarillo o mantenerse en rojo. ¿Qué va a pasar allí, por ejemplo, con las fronteras cantonales sobre las cuales evidentemente hay una atribución de control por parte de cada una de las municipalidades? Ya lo vamos a ver. ¿Qué dice el semáforo en rojo? Respetar las normas obligatorias a nivel nacional, autorización de actividades comerciales mediante pedidos por vía telefónica o en línea y entrega a domicilio, se amplía el horario de entrega a domicilio de productos de 7 de la mañana a 10 de la noche a 22 horas, se autoriza el servicio de taxis entre las 5 de la mañana y las 22 horas conforme a la restricción según número de placa, se mantiene la suspensión de la jornada laboral excepto en sectores esenciales como ha funcionado hasta ahora, según el último número de la placa un día de circulación de automóvil por semana con la prohibición de los fines de semana, lo que ha funcionado hasta ahora, el toque de queda se mantiene tal cual de 14 horas a 5 de la mañana del día siguiente y la autorización laboral adicional solo en proyectos pilotos autorizados por el COE nacional, sobre lo cual se está trabajando en el sector de la construcción. A mí me queda claro con el anuncio del alcalde de este fin de semana, me queda claro que Quito va a seguir en semáforo en rojo después del 4 de mayo. Tengo clarísimo eso. Ayer, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Los Ríos ya se adelantó, e insisto, si bien es cierto ser una decisión de cada cantón, ya el gobernador de Los Ríos dijo que esa provincia, toda la provincia, va a seguir con el semáforo en rojo. ¿Qué pasa si un cantón decide declararse en semáforo amarillo? ¿Respetar las prohibiciones vigentes a nivel nacional? Las instituciones públicas, la máxima autoridad de cada institución, regula la actividad laboral, teletrabajo como prioridad, pueden retomar trabajo presencial con un máximo del 50% de su personal a la vez, se faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones. En las empresas privadas, todos los sectores no esenciales, es decir, en el momento de retorno a sus actividades, teletrabajo como prioridad, pueden retomar trabajo presencial hasta con un 50% de su personal a la vez, se faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones. Todas las actividades deben contar con protocolos y mecanismos en supervisión de síntomas para empleados y clientes, se autoriza la atención de consulta externa de todas las especialidades médicas, se reduce el toque de queda, empezará a las 18 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente, se autoriza el transporte urbano e interparroquial, la ocupación por unidad será máximo al 30%, es decir, regresaremos al esquema del solo sentados que estuvo vigente hace años. Se incrementa la circulación vehicular dos días por semana según el último dígito, domingo prohibida circulación de vehículos, actividades particulares, las actividades comerciales en locales podrán funcionar con un aforo máximo del 30% de su capacidad. Si un cantón se declara en amarillo. ¿Qué pasa si un cantón decide, bueno, aquí no pasa nada, y la municipalidad y el cohe cantonal deciden declararse en semáforo en verde? Sobre instituciones públicas, la máxima autoridad de cada institución regula la actividad laboral, teletrabajo como prioridad, pueden retomar trabajo presencial con un máximo del 60% de su personal a la vez, se faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones. En la empresa privada, todos los sectores no esenciales deciden el momento de retorno a sus actividades, teletrabajo como prioridad, pueden retomar trabajo presencial hasta con un 60% de su personal a la vez, se faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones, circulación vehicular según placas pares e impares, toque de queda de 21 horas a 5 de la mañana, como era al inicio, como fue a partir de la noche de aquel 17 de marzo, cuando recién se aplicó el toque de queda, si hay un semáforo en verde, el toque de queda empezaría a las 21 horas hasta las 5 de la mañana, se autoriza la atención de consulta externa de todas las especialidades médicas y las profesiones liberales, se autoriza el funcionamiento de comercios con aforo máximo del 50% y se autoriza el transporte urbano interparroquial e intercantonal, la ocupación por unidad será del máximo el 50%. Así va a funcionar el esquema de semáforos, así es como el gobierno nos ha planteado el esquema de semáforos. Ahora bien, volvemos a lo que señalé al inicio y que fue pues, me parece, el elemento central de los mensajes tanto del presidente Moreno, cuanto de la ministra María Paula Romo. Cada comité de operaciones de emergencia cantonal será el encargado de tomar una decisión y esa decisión debe ser adoptada en el curso de esta semana. Reviso, por ejemplo, la infografía, la última que nos permitió conocer la situación de cantones. Esto fue el día jueves. El viernes ya nos pasaron infografía sin la situación de los cantones y el fin de semana no hubo información sobre las cifras oficiales. Voy a hablar de Pichincha. Voy a empezar por Pichincha justamente. ¿Qué tenemos en Pichincha? Insisto, hablo con base en información de el jueves. El jueves Pichincha tenía 991 casos, 919 en Quito, 39 en Rumiñahui, 25 en Mejía, 2 en Puerto Quito, 3 en Pedro Vicente Maldonado, 2 en Pedro Moncayo, 1 en Cayambe. Esa era la información de Pichincha. Claro, esa información cambió porque para el viernes en Pichincha ya se habían confirmado 1.634 casos, pero no se presentó, digamos, la distribución por cantones. ¿Pero por qué traigo a colación? Lo estoy trayendo solamente como ejemplo. El caso de Pichincha. Lo de Quito, y repito la información del jueves, lo de Quito, 919 casos, de modo alguno, se puede comparar con lo de Cayambe, que tiene un caso, al jueves, un caso. ¿Qué va a resolver Cayambe? ¿Amarillo o verde? Porque está claro que Cayambe bien podría decir, apenas tengo un caso, mi situación no es la misma de la de Quito, voy a ir al semáforo verde o voy a ir al semáforo amarillo. ¿Qué va a resolver allí? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con aquellas personas que tienen vehículos particulares y que quieren trasladarse de Quito a Cayambe o de Cayambe a Quito? Por sus propias actividades, por la naturaleza de su trabajo. Hay gente que trabaja en Cayambe y que reside en Quito y que todos los días transita hasta Cayambe. ¿Qué va a pasar justamente con ello? Digo, planteo dudas desde, digamos, la lógica de lo que podría ocurrir. Pero hago esta comparación porque cada caso es distinto. Me voy a la provincia del Guayas y esto le planteaba justamente en las últimas dos intervenciones que pude participar en las ruedas de prensa virtuales a la ministra de Gobierno y al ministro de Salud. La realidad de Guayaquil. Guayaquil hasta el jueves tenía 7,502. El viernes ya había subido a 15,365 casos. Pero digo, tomo como referencia la información del jueves porque me permite comparar con la situación de los cantones. Al jueves Guayaquil tenía 5,565, San Borondón 424, Daule 377 y Durán 313. Está claro que en esos cantones es imposible pasar a un color distinto que no sea el rojo. Es imposible. Pero reviso, por ejemplo, qué pasa en Marcelino Maridueña. Apenas un caso. Felizmente, un caso. En el Cantón Simón Bolívar, tres casos. En Alfredo Vaquerizo Moreno, o sea, en Jujan, límite provincial con los ríos, cuatro casos. En Palestina, cuatro casos. En Novol, cinco casos. La naturaleza de cara a Cantón es distinta. Distinta. Habría que ver cuál es la valoración que tome en cuenta cada uno de los comités de operaciones de emergencia cantonales para justamente migrar a un color distinto. Acá me dicen, Cayambe no va a salir. Miren ustedes, esta es una información que acabamos de recibir. Cayambe no va a salir. Veamos qué resuelven. Yo simplemente aplico la lógica de lo que podría ser justamente las razones por las cuales un cantón podría eventualmente cambiar de color. Pero me quedo también con otras dudas. Independientemente de si un cantón tiene 15 mil casos o tiene un caso. Independientemente de aquello. Ayer el presidente Moreno nos dijo a los ecuatorianos que los cantones recibirán el color del semáforo con base en los siguientes parámetros. La curva de contagio de cada uno de los 221 cantones del país. La capacidad de cada cantón para hacer pruebas para la detección del COVID-19. La infraestructura de su sistema de salud. es decir, a nivel de hospitales, de dispensarios. ¿Cuál es la capacidad de infraestructura en salud que tiene cada cantón? La disminución de la atención de emergencia hospitalaria y también del número de llamadas al 171 que recurrentemente mucha gente dice que no ha funcionado y al 911 que es el número del sistema de emergencias que está habilitado desde hace años. y a la colaboración de los ciudadanos. ¿Cuál es el compromiso de los ciudadanos para cumplir con las restricciones y con las decisiones por parte de las autoridades? Y aquí parto de un tema que me parece a mí fundamental. El gobierno nos dice que cada cantón debe tomar en cuenta la curva de contagios que tiene para tomar una decisión con base en esa información una decisión sobre qué color del semáforo se va a asignar ese cantón. Yo lanzo esta pregunta pública porque el propio gobierno ha reconocido desde hace varias semanas que las cifras oficiales que nos presentan cada día a las 11 de la mañana no son las cifras reales porque hay un subregistro y ese subregistro está atado al hecho de que no se tiene la información real porque no ha habido pues la suficiente cantidad de pruebas. Aquí no se ha masificado la toma de las pruebas a los ciudadanos para la detección del coronavirus COVID-19. Hay muchos fallecidos muchos fallecidos cuyo deceso se presume pudo haber sido por COVID pero eso no se ha determinado y va a ser muy difícil que se logre determinar. en las cifras que nos presentaron el viernes por ejemplo se nos habló de 576 fallecidos confirmados por COVID pero a renglón seguido se pone adicionalmente se registran 1,060 fallecidos cuyo deceso probablemente se debió al COVID ahí tienen ustedes el subregistro y me voy un poco más atrás porque el jueves no que pasó sino el de la semana anterior primero el coordinador de la fuerza de tarea conjunta de la provincia del Guayas Jorge Guate y después el presidente Lenín Moreno reconocieron y eso ya consta en los registros o en los datos que maneja el registro civil que en la provincia del Guayas solo en la provincia del Guayas en el último tramo de marzo y los primeros 15 días de abril hubo 6,703 fallecidos cuando el promedio de fallecimientos mensuales en esa jurisdicción era de 2,000 o sea había 5,700 fallecidos más obviamente no todos los 5,700 fallecidos fueron por COVID pero ¿cuántos mismos fueron por COVID? no tenemos ese dato y ese dato ya no lo vamos a tener no lo vamos a saber va a ser imposible saberlo traigo a colación esto porque ¿cómo se puede establecer la realidad sobre la curva de contagio si no contamos con las cifras reales sobre el número de personas contagiadas con COVID-19 por eso el día viernes en estos micrófonos amable audiencia yo planteé y lo vuelvo a plantear el día de hoy cualquier decisión que se tome mantener el semáforo en rojo migrar al amarillo o migrar al verde debe ir acompañada de una decisión que implique la masificación de las pruebas que tomen todas las pruebas que sean posibles que destinen los recursos que tienen las municipalidades en estado de emergencia se lo puede hacer reasignar los recursos para la emergencia compren pruebas masifiquen las pruebas no las circunscriban solamente a los casos más graves porque mientras no se masifiquen las pruebas no se va a tener una cifra real sobre la situación de contagios en cada cantón entonces yo me pregunto cuál va a ser la valoración para establecer la curva de contagio en cada cantón si hay evidentemente un subregistro el segundo parámetro que había dicho el presidente Moreno la capacidad de hacer pruebas para COVID-19 ¿cuántos cantones de los 821 tienen capacidad de hacer pruebas para COVID-19? en serio ¿cuántos? ¿cuántos? yo realmente no no tengo la menor idea pero lo que sí puedo decirles es que la realidad económica de Quito de Guayaquil de Cuenca de Ambato de Manta de Puerto Viejo no es la misma realidad por ejemplo de cantones pequeñitos Píllaro en Tunguragua Zamora la capital de Zamora Chinchipe Macas la capital de Morona Santiago no es la misma realidad no es la misma situación la situación de la municipalidad de Tulcán debe ser mucho mejor desde el punto de vista económico porque es una municipalidad más grande que la del Cantón El Ángel en la provincia de Carchi no es lo mismo ¿qué van a hacer las municipalidades? porque lo lógico es tratar de aplicar una especie de mancomunidad para juntos unir presupuestos y adquirir o importar pruebas yo no sé si las municipalidades han optado justamente por una alternativa de esas las municipalidades no están en capacidad en este momento porque además inclusive la propia alcaldesa de Guayaquil dijo ayer que les deben plata y entiendo yo que el Estado Central le debe plata a los gobiernos locales la semana anterior conversamos con la alcaldesa de Esmeralda Lucía Sosa y nos decía exactamente lo mismo les deben plata la infraestructura de salud cuál es la capacidad que tienen los cantones más pequeños las capacidades hospitalarias que tienen podría abastecer esa situación si por ejemplo me voy al cantón Durán en la provincia del Guayas que es un cantón que tiene mucha población pero su infraestructura sanitaria puede abastecer las necesidades de salud de su pueblo o del cantón Daule por ejemplo cito a estos dos que junto a San Borondón y a Guayaquil son los que registran mayores contagios en la provincia del Guayas la disminución de la atención de emergencia hospitalaria no puede ser un parámetro con todo respeto lo digo porque está claro que la gente se cansó de llamar al 171 fundamentalmente se cansaron de llamar y el tema de la colaboración ciudadana que evidentemente invita a la reflexión porque está claro que no todos colaboramos hay mucha gente que se ha relajado y por otra parte hay gente que necesita salir de eso hemos conversado a lo largo de la semana anterior sobre esta diferencia entre los que necesitan salir porque necesitan pararse en una esquina vender caramelos aunque sea porque no tienen para comer son realidades son realidades sobre esto hay que hacer un análisis de verdad muy consciente muy sesudo muy meditado muy argumentado y que las decisiones de los alcaldes conjuntamente con sus cohes cantonales se ajusten a la realidad y cuidado va a haber algún tipo de manejo clientelar solamente por complacer a los ciudadanos que ya quieren salir sin medir las evidencias físicas así de simple es esto de esto habrá que seguir conversando 6 de la mañana con 50 minutos que tenemos muy bien Silrat un breve resumen por favor de lo que nos dicen las redes un breve resumen de las redes a esta hora así es Fabri vamos a iniciar con alerta news que tiene cobertura completa sobre lo que está pasando sobre todo en tema de coronavirus nos da los datos actualizados 2 millones 993 mil 345 casos hasta el momento confirmados de COVID-19 en el mundo y son ya 206 mil 925 los fallecidos además Egipto pidió asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional para apuntar la confianza de los inversores en la economía mientras que en Perú aumentó la cifra de contagiados a 27 mil 517 las escuelas en Kenia permanecerán cerradas por otro mes como parte de las medidas para detener la propagación del coronavirus además nos trasladamos también a Europa Francia reporta 242 fallecidos en las últimas 24 horas esta cifra representa una gran caída en el reporte diario de fallecidos mientras tanto en España los niños regresaron ayer domingo a las calles luego de 6 semanas de cuarentena se les autorizó a los menores salir a recorrer algunos parques acompañados de un adulto mientras tanto en Estados Unidos en Nueva York se registraron 361 fallecidos en las últimas 24 horas se trata del número más bajo reportado desde el 31 de marzo además en México suman ya 13 mil 842 los casos de coronavirus y se reportan 1305 fallecidos Estados Unidos también nos muestra una marca récord son 2494 muertes en las últimas 24 horas un descenso de lo que se estaba registrando pues en los últimos días Estados Unidos también nos da sus cifras macro contagiados 948 mil 79 personas hay en total 53 mil 471 fallecidos y dan cuenta también de 116 mil recuperados además tenemos CNN en español que da muestra también de que los niños volvieron a las calles tras 40 días de confinamiento lo mismo nos señala que además CNN que se canceló el gran premio de Francia la fórmula 1 planea comenzar la temporada en julio otra pues de los de los temas aledaños que conciernen a coronavirus comienza una nueva semana de pandemia de coronavirus en Estados Unidos con un recuento de casos que se acercan al millón y con varias ciudades en estados que se preparan ya para relajar algunas restricciones de confinamiento nos señala CNN también de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y da cuenta de que López Obrador el presidente de México prometió una reactivación de la economía en su país para el mes de julio mientras tanto el periodo de cuarentena en Argentina que concluía este lunes este día 26 de abril fue prolongado por dos semanas más lo han anunciado hasta el próximo 10 de mayo la cuarentena en Argentina CNN en español también da cuenta de lo que ocurre en nuestro país y titula el gobierno de Ecuador uno de los países más golpeados por el coronavirus en América Latina está enfocado en retomar algunas actividades laborales y económicas paulatinas a partir del 4 de mayo además señala también el tiempo de Bogotá la alcaldesa Claudia López aseguró que habrá dos semanas de preparación antes de reactivar los sectores esto ante el anuncio de las autoridades del gobierno de que iban a iniciar algunos sectores pues el día lunes 27 es decir el día de hoy la alcaldesa Claudia López aseguró que ninguna obra ni empresa está habilitada para empezar a operar este lunes 27 de abril como lo habían dicho también las autoridades a escala nacional en Colombia es lo que está pasando cuando son ya las 6 de la mañana con 54 minutos en la primera hora Fabricio Vela está en a primera hora bueno no se olvide lunes inicio de la séptima semana consecutiva de aislamiento pero póngale ánimo póngale buena vibra esta semana será semana laborable de cuatro días el viernes nos vamos de feriado del primero de mayo día del trabajador una deliciosa taza de café buen día para alegrar la mañana baje caliente prenda la hornilla ponga agua a calentar prepárese una deliciosa taza de café porque todos tenemos algo que nos hace tener un buen día e iniciar con mucho ánimo la semana para nosotros hacerlo junto a ustedes nuestra audiencia nuestros oyentes televidentes internautas que les hace tener un buen día tomen café buen día Ecuador que te hace tener un buen día a mí me hace tener un buen día meterme en la ducha y pegarme un duchazo con agua fría rodearme de gente positiva que me llene de buena vibra venir acá a la playa manta y hacer deporte junto con mis amigos que me diga que soy la mejor vendedora de esta playa hacer ejercicios y todo eso acompañado con una taza de café buen día y a ti que te hace tener un buen día ahora escucha Majestad FM 1,2,3 ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM la soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista 6 con 56 hace exactamente una semana la historia registra uno de los momentos más complejos para el área petrolera esta brutal caída a niveles negativos algo que no había ocurrido nunca nunca antes en en cuanto a la medición del crudo WTI que sirve de referencia para el petróleo de Estados Unidos y también de Ecuador una caída a niveles negativos histórica esa caída evidentemente aquí en el Ecuador fue noticia aquello y se generaron una serie de preocupaciones en torno a ello ¿cómo amanece el mercado petrolero el día de hoy? gracias a la gentileza de la cuenta Twitter Petroenergía nos informa Petroenergía que el WTI amanece hoy en 14 dólares con 26 centavos de hecho después de lunes toda la semana anterior se reportó una recuperación digamos paulatina no a los niveles esperados recordar también a la audiencia que el presupuesto general del estado para este año había sido calculado con base en un precio superior a los 51 dólares por barril evidentemente estamos muy por debajo de esa previsión con la que se había diseñado el presupuesto general del estado pero conozcamos la explicación de un especialista en la materia Silvana Pastor tiene la gentileza de atendernos en esta mañana además de especialista en la materia y es ha sido oyente de este espacio lo cual agradecemos a Silvana Pastor vicepresidenta administrativa financiera de Gente Oil ¿cómo le va Silvana? bienvenida buenos días buenos días Fabricio como siempre un gusto estar con ustedes así es ha sido oyente de tu programa muchas gracias por la invitación gracias Silvana gracias por la gentileza a ver lectura inicial sobre el precio del petróleo hoy 14 dólares con 26 el WTI así amanece el mercado petrolero este día y así inicia la semana ¿qué significa esto? y comparemos con el comportamiento del crudo de la semana anterior a ver efectivamente la semana anterior fue una situación que no ha tenido precedentes antes en el mundo digamos pero también obedece a la situación por la que estamos viviendo a nivel mundial es decir la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy por hoy ha tenido un impacto considerable porque los precios internacionales del crudo se fijan como cualquier otro producto en base a la oferta y la demanda hoy por hoy el confinamiento a nivel mundial hace que el consumo del petróleo evidentemente se ha reducido más o menos el consumo en el mundo son 100 millones de barriles estamos hablando de que hoy por hoy estaríamos por debajo de los 30 millones ¿qué hace esto? que lo que sucedió la semana pasada es que tiene dos efectos el uno el hecho de que se ha reducido el consumo del petróleo a nivel mundial pero no por eso han dejado de seguir produciendo los principales países y es decir el momento que seguimos con una producción al mismo ritmo lo que hemos hecho es a nivel mundial generar una oferta de crudo que ha hecho que la capacidad de almacenamiento ya se vea insatisfecha es decir la semana pasada la caída de precios del crudo cayó porque se vencían unos contratos a futuro los contratos a futuro son contratos que se transan en las bolsas de valores en los cuales se establece un precio con anticipación de negociación pero en el momento en que vencían los crudos los productores se vieron la necesidad de que hacer con la producción si no tenían donde almacenarla en ese momento lo que se vieron abocados es inclusive a pagar porque les reciban el crudo y eso hizo que puntualmente un día caiga el precio el crudo eso de que los productores hayan pagado para que les reciban el crudo tiene precedentes había ocurrido antes no, no había ocurrido antes es la primera vez que nos vemos en una situación como he dicho yo en la que la situación de especulación financiera de instrumentos financieros petroleros con la realidad petrolera física de transporte y almacenamiento de crudo no tuvieron un equilibrio es decir llega el vencimiento del contrato y se ven abocados a ver dónde ubican y dónde pueden almacenar ese crudo tal es así que por eso el siguiente día el precio del crudo no es que se recupera a los niveles que estamos esperando porque el efecto del precio que tenemos en promedio de 14 16 12 en el cual se ha movido está básicamente es el resultado de la oferta y la demanda del crudo a nivel mundial el principal de petróleo evidentemente tiene que ver con el transporte y las aerolíneas están paradas hoy por hoy no tenemos un consumo solo los Estados Unidos consumen 20 millones de barriles de crudo y hoy estamos en menos de 30 millones en el consumo ahora sobre este tema Fabricio yo siempre digo miremos el tema puntual esto es coyuntural en algún momento no hablo de ahorita no hablo de mañana hablo de dos meses tres meses la situación de actividad se retomará a nivel mundial no en el 100% pero evidentemente volveremos a tener un consumo de crudo por eso yo siempre digo la situación petrolera si es crítica si es difícil pero es un tema de resistencia es un tema de resistencia al cual hoy por hoy hablando del Ecuador tenemos que enfrentar tanto las compañías privadas como la compañía estatal petrolera ahí me parece importante Silvana si me permite clarificar para conocimiento nuestro que no somos especialistas en materia petrolera muchos de nuestros oyentes seguramente no son casi casi como aguaguas explíquenos en el caso del Ecuador tenemos que estar asustados por lo que pasó la semana anterior en serio o salimos de esta a ver yo siempre tiendo a ser positiva y salimos de esta pero salimos siempre y cuando se tomen las medidas correctas y a qué me refiero con esto es lo mismo que está pasando no sólo en el sector petrolero en todas las industrias hoy por hoy lo que no se debe hacer es poner camisas de fuerza a las empresas en este caso petroleras o cualquiera de las empresas se tiende a pensar que las empresas petroleras tendrían utilidades extraordinarias y que se podría regresar a ver como una opción de caja para el estado y tal es así que en los últimos meses se han impuesto se han realizado y se han impuesto más impuestos a las compañías petroleras cuando hoy por hoy las petroleras estamos sin producir primero por la coyuntura del rompimiento de los oleoductos ese es un tema y segundo por el tema de fuerza mayor hoy por hoy las compañías petroleras se van abocadas a no recibir ingresos por lo menos de dos a tres meses Fabricio si no es más ¿qué quiere decir esto? que no por eso las empresas petroleras no incurren en los costos de producción que están teniendo porque los campos petroleros no dejan de recibir mantenimiento para que cuando volvamos a tomar las operaciones podamos recuperar la producción y ahí es donde yo digo en estos momentos lo que se debe es alivianar la carga de caja a las empresas no solamente en el sector petrolero en todo el país porque en el momento en que tomamos las medidas inadecuadas estamos viendo el corto plazo y no el futuro no estamos viendo de aquí a tres meses se tendrá que retomar las operaciones tenemos que proteger al capital humano tenemos que proteger las facilidades de producción ¿para qué? para retomar los niveles de producción en el momento en que ya esto se normaliza ¿qué acciones por ejemplo deberían ser impulsadas? entiendo yo que usted se refiere acciones desde el Estado para proteger al sector exactamente nosotros en la industria petrolera hemos hecho acercamientos importantes a las autoridades estatales en el sentido de que flexibilicen la carga tributaria no solamente a nivel de pagos de impuesto a la renta nosotros en el sector tenemos una serie de contribuciones muy importantes que no se conocen en el público y se pagan en el mes de abril y básicamente esto lo que hace es que en este momento que no hay ingresos lo que nosotros hemos solicitado es un diferimiento de pagos es decir una estructura de pagos y no lo hemos pedido en un sentido digamos unilateral hemos hecho un análisis de una propuesta nos hemos reunido todas las empresas petroleras aquellas que tienen mayor flujo de caja en este momento y que han podido contribuir con el pago lo han hecho y el resto se ha pedido que nos permitan diferir y le estamos hablando de un 30% de esos montos únicamente que estamos pidiendo diferir tenemos conciencia plena de que el estado necesita recursos no estamos pidiendo que el 100% se nos se nos condone estamos pidiendo que el 30% de esa carga tributaria nos permitan financiar ¿para qué? para alivianar el flujo de caja ¿por qué? porque uno de los temas que yo vengo diciendo es que una de las peores medidas que se puede tomar es el desempleo es incrementar el desempleo la industria petrolera la industria privada en este país ha generado solamente en inversiones y en costos de producción en los últimos 5 años más de 4.500 millones de dólares le estoy hablando de las empresas petroleras privadas y esto ha generado para el país ingresos petroleros nosotros representamos el 20% de la producción petrolera para el país pero en cuanto a cadena económica de valor generamos 4.500 millones en este tiempo y esto evidentemente es gracias a la continuidad de las empresas de servicios que están presentes en el sector se tiende a pensar que el sector petrolero extractivo es simplemente extraer el crudo no dentro del proceso extractivo hay una serie de empresas de servicios que operan y hoy por hoy lo indispensable es poder proteger al capital humano poder proteger las operaciones esto es coyuntural esto es coyuntural no sabemos qué tiempo dura el tema de la caída del precio el crudo si puede haber Fabricio en el mes de junio la misma situación que ocurrió perdón en el mes de mayo la misma situación que ocurrió en el mes de abril en la caída del precio el crudo hoy por hoy tú ves el precio el crudo en 1420 pero cuando estén por vencer nuevamente los contratos a futuro que vencen ya a finales de mayo si es que el consumo y la oferta y demanda no ha llegado a un equilibrio podemos volver a ver esa caída de precios bajo cero de este pedido que usted plantea públicamente ¿lo han formalizado al Estado y si lo hicieron ¿han recibido algún tipo de respuesta o no? Sí hay una comunicación abierta muy importante con el Ministerio tenemos reuniones semanales importantes evidentemente ellos tienen que hacer sus análisis internos también entendemos que en esta semana ya tendremos las respuestas a los pedidos son varios pedidos uno de los pedidos también que estamos haciendo es que como usted entenderá estos contratos tienen compromisos de inversiones importantes estamos pidiendo que nos permitan posponer un poco las inversiones a ese pedido por ejemplo ya hemos recibido una respuesta positiva entonces estamos positivos en el tema de que vamos a poder llegar a acuerdos con el Estado entienden ellos la realidad y lo que buscamos nosotros básicamente como industria es poder proteger el empleo de las personas que están trabajando la industria petrolera es una de las generadoras más importantes de empleo en el país pero ustedes plantean diferimiento no condonación diferimiento es lo que plantean no condonación es un esquema de plan de pagos mensual solamente del 30% de los tributos y contribuciones que es importante que estamos teniendo que pagar en este mes eso es lo que estamos pidiendo es buscar alivianar un poco el flujo de caja que hoy por hoy usted entenderá nosotros contractualmente trabajamos con tarifas nos pagan tarifas por la producción al tener precios de crudo que oscilan entre 14 y 12 dólares el pago de la tarifa para las empresas petroleras es prácticamente cero dependiendo de su tarifa va de 0 a 2 dólares el costo operativo de los campos petroleros oscila entre 16 a 18 dólares es decir tenemos una realidad porque se tiende a pensar que las petroleras tienen la liquidez si recibimos 2 3 4 meses 0 ingresos o 2 dólares 4 dólares por barril de producción pero nuestros costos de producción están ahí porque los pozos petroleros están ahí hay que darles mantenimiento entre 14 y 16 18 evidentemente las compañías lo que están haciendo es usando los excedentes de flujo para poder mantenerse mientras se recupera la situación correcto Silvana algunos oyentes me piden que le pregunte a nuestra invitada Silvana Pastor con ella estamos hablando sobre la situación petrolera del país si fue conveniente que se haya prevendido el petróleo este es un tema del cual se ha hablado mucho en estos días si fue digamos beneficioso que se haya prevendido el crudo a ver ese tema es polémico pero porque hay un desconocimiento en el tema de lo que es la preventa es decir la preventa de crudo lo han hecho el gobierno anterior este gobierno y son mecanismos financieros es decir son mecanismos que buscan financiar al país usted tiene esquemas de financiamiento directo con multilaterales o tiene el esquema de venta a futuro como en cualquier materia prima lo que se establece es un contrato que se vende a futuro un commodity como se llama que en este caso es el crudo lo que esto le genera al país lo ha generado en el gobierno anterior y en este gobierno son ingresos de 2.000 2.500 millones anticipados en el caso actual cerca de 800 millones es decir lo que le genera es un ingreso al país a través del pago de petróleo entonces hablar de si es conveniente o no conveniente depende de la realidad de la negociación de ese momento yo siempre digo es fácil criticar posteriormente después de que se hizo en el momento de las negociaciones con la información que se conoce con la situación de precios de crudo con las proyecciones se hacen negociaciones pero esto es un tema de financiamiento entonces no es que haya sido malo o bueno pudo tal vez haber sido mejor en cuanto a condiciones pudo haber sido peor pero lo que le genera el país es financiamiento que es lo que busca la caja fiscal tener ingresos para poderse financiar nosotros exportamos más o menos 200 135.000 a 200.000 barriles eso es lo que nos tiene que importar es decir proteger la producción nosotros exportamos más o menos el sector petrolero aporta con el 30% de las exportaciones los ingresos en este momento están siendo terriblemente afectados por la caída del precio del crudo sin embargo uno de los mecanismos de financiamiento cuando tenemos este tipo de problemas es la preventa de crudo petrolero porque es un es un recurso que está ahí y que seguirá seguirá estando presente en el país se tiende a pensar que podemos reemplazar el crudo con otro tipo de ingresos podría ser en muy largo plazo pero eso no es algo a 5 años a 10 años a 20 años una cosa de más largo aliento tres preguntas finales en honor al tiempo Silvana le pido respuestas no tan largas la primera usted representa una compañía petrolera ¿cómo les afectó a ustedes la rotura del oleoducto transecuatoriano y del oleoducto de crudos pesados? Bueno nos afecta a todas porque lo que implicó es el cierre de la producción de los campos del cierre de los pozos y evidentemente estamos a la espera de la reactivación de los oleoductos en ese sentido entendemos que estamos próximos en una semana 15 días más a tener ya la apertura del transporte eso lo que significa como le decía es no solamente la caída del precio nos afecta en ingresos sino que evidentemente al no extraer crudo al no entregarle al país no tenemos una facturación sobre el servicio por entregar este crudo es decir el tiempo que dure la paralización por la rotura de los oleoductos es resultado de no tener ingresos las compañías petroleras correcto lo segundo René Ortiz el ministro de energía y recursos naturales no renovables la semana anterior en un par de intervenciones públicas no descartó la posibilidad que el Ecuador analice cambiarse del WTI al sistema Brent para medir justamente el valor del petróleo ecuatoriano ¿es conveniente esto? a ver esto en la práctica no tiene un efecto directo en los ingresos para el país la referencia natural nuestra por logística por tipo de crudo y por ubicación geográfica es el WTI el WTI es el referencial del precio del crudo que nos rige ¿por qué? porque estamos logísticamente cerca de los Estados Unidos y adicionalmente la principal exportación de crudo va a los Estados Unidos el Brent es un referencial de Europa no del Ecuador de alguna manera se podría pensar que porque se ha cotizado últimamente más alto el Brent sería más conveniente pero recordemos que hasta hace no más de un año el WTI estuvo con una prima más alta que el Brent esto depende como cualquier mercado de oferta y demanda yo tengo sin querer criticar la posición pero tengo mi reparo sobre eso porque no veo cómo eso puede incidir en los ingresos por el país correcto me queda claro y lo último Silvana alguna gente también decía bueno con esta sobre oferta y con esto que usted ha ratificado en el sentido de que hubo países que tuvieron que pagar para que les reciban su petróleo hay gente que dice es el momento de dejar de producir deberíamos apagar las máquinas y dejar de producir hay cómo hacer eso y de hacerlo hubiese sido conveniente ahí la pregunta Fabriz hablamos del Ecuador o hablamos en general del mundo hablamos del Ecuador a ver primero evidentemente a nivel mundial es muy importante ya el acuerdo de los países petroleros para reducir la producción porque no tenemos consumo los Estados Unidos ya han ofrecido reducir su producción a 4 millones de barriles diarios y eso es muy importante los efectos de la reducción de producción del crudo a nivel mundial hará que primero se aliviane la estructura física de almacenamiento crudo de todos los países que reciben el crudo y segundo lo que hará es permitir que se consuma de alguna manera lo que tenemos en este momento como sobrestock en el Ecuador uno de los temas principales es analizar que en este momento a precios de 14 o a precios de 16 estaríamos prácticamente cubriendo los costos de operación de los campos petroleros poniendo en promedio los petroleros privados y petroamazonas en ese sentido evidentemente si es que logramos cubrir costos aún se podría mantener la producción pero no es lo más conveniente es decir debemos también tomar la decisión y analizar el tema de que deberíamos esperar una recuperación de crudo de alguna manera para poder generar ingresos ahora recordemos que nosotros tenemos exportaciones ya realizadas a precios todavía antes de la caída del precio hay que ver a la fecha en la cual se exporta o salen los embarques cuál es el precio del crudo hoy por hoy hemos tenido una para obligada por la caída por el rompimiento de los oleoductos que ha hecho que más o menos estemos parados ya casi un mes eso va a tener un efecto definitivamente en el total de la producción que tenemos entonces tenemos que tener cuidado con eso porque tampoco los campos petroleros pueden estar parados eternamente generan daños a los pozos usted Silvana con varias de sus explicaciones ratifica una postura que yo siempre suelo utilizar en este programa la calentura no está en las sábanas hay que analizar a profundidad los temas para luego tomar decisiones Silvana gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido en esta mañana que tenga buenos días buenos días a todos gracias a Silvana Pastor especialista en materia petrolera vicepresidenta administrativa y financiera de Gente Oil conversando con nosotros sobre el comportamiento del mercado petrolero en el Ecuador y en el mundo 7 con 17 al volver el asambleísta Jimmy Candel Soto para hablar sobre la situación en Santa Elena luego Francisco Herrera Arauz aquí con nosotros en la primera hora Ecuador ¿Qué te hace tener un buen día? a mí me hace tener un buen día meterme en la ducha y pegarme un duchazo con agua fría es rodearme de gente positiva que me llene de buenas vibras venir acá a la playa Manta y hacer deporte junto con mis amigos que me diga que soy la mejor vendedora de esta playa hacer ejercicios y todo eso acompañado con una taza de café buen día y a ti ¿Qué te hace tener un buen día? El siguiente segmento tiene contenido o opinión La entrevista en A Primera Hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas 7 con 19 en la mañana avanzamos saludo desde la capital de la república el asambleísta Jimmy Candel Soto él representa la provincia de Santa Elena ¿Cómo le va legislador? Bienvenido Gracias a Dios bien mi querido Fabricio un honor estar una vez más en Radio Majestad Gracias por la gentileza a ver empiezo por pedir una reacción porque usted es legislador hoy antes fue alcalde de Santa Elena y obviamente conoce la realidad de su cantón Santa Elena y de su provincia Santa Elena hace pocos días hubo evidentemente publicaciones que daban cuenta que en Guayas y en Santa Elena el registro de muerte supera el promedio de años anteriores el portal Primicias daba cuenta justamente de aquello en el sentido de que el número de fallecimientos en Guayas y Santa Elena o mejor dicho en las provincias de Guayas y Santa Elena son las únicas en las que las defunciones han aumentado con relación a los dos años anteriores y si uno revisa las cifras de esta primera parte del año generadas por el registro civil uno se encuentra evidentemente haciendo esa comparación que ese fenómeno se siente con mucha fuerza en Guayas y en Santa Elena ¿cómo está la situación en Santa Elena asambleísta? Bueno la situación sigue igual al momento creo que hasta ayer ya llegábamos y pasábamos los mil muertos en Santa Elena es lamentable es terrible porque hace falta mucha educación para la salud mucha mucha educación para prevención no hay una atención prioritaria de parte de quienes hacen el Ministerio de Salud se quejan de falta de recursos en todo caso los gobiernos seccionales están haciendo lo propio lo que a medida de sus posibilidades lo pueden hacer con raciones alimenticias con dotación con fumigación a través de sus vehículos en las comunidades tratando de desinfectar las calles las aceras los bordillos que en definitiva en algo alivian el peso de esta pandemia en todo caso hay preocupación mi querido Fabricio porque como conoces nosotros somos los vecinos directos de Guayaquil estamos cercanos a Guaya fuimos de Guaya y sentimos la influencia tremenda de aquellos que tienen sus propiedades en nuestra provincia y que se sienten afectados vienen a pasar acá a nuestra provincia a sus viviendas o a sus departamentos que tienen aquí en la provincia algunos tal vez a curarse pero algunos más a contagiar a los propios a guardianes a empleados domésticos que de alguna manera viven aquí en la provincia de tal forma que si es preocupante hace falta yo creo fundamentalmente programas de educación para la salud en las comunidades en los pueblos no puede ser para ejemplo para el ejemplo pueblos como San Pablo como Sinchal como Manantial de Huangala donde los promedios anuales eran de dos muertos por año máximo tres en 30 días desde fines de marzo a abril hay 20 22 muertos y eso es alarmante porque se está perdiendo mucha gente que vive en las comunidades rurales a no ser también en balnearios como Salinas en puertos pesqueros como Anconcito en Santa Rosa es terrible ahí hay cerca de 80 están llegando a los 100 muertos por la cantidad de personas que viven en viviendas que hay 3 4 familias y el contagio es más fuerte todavía oiga pero yo me pongo me pongo a reflexionar en las cifras que usted está dando el viernes el gobierno en el último reporte de digamos en el último reporte oficial daba cuenta de 321 contagios en la provincia de Santa Elena pero el viernes ya no apareció el número de fallecidos por provincia sin embargo voy al jueves cuando todavía constaba el número de contagios inclusive por cantones tampoco el jueves nos pasaron el número de fallecidos por cantón digo en el del jueves se hablaba justamente en cambio de 182 contagios 80 en Santa Elena 67 en la libertad 35 en Salinas pero me pongo a reflexionar con lo que usted está señalando en Santa Elena evidentemente se refleja el subregistro sobre los casos confirmados y sobre los fallecidos algo que el propio gobierno ha reconocido asambleista Candel bueno usted sabe que no solamente es aquí es en Guayaquil y en todos lados que los datos oficiales no son reales aquí lo que hemos hecho simplemente son los reportes que tiene la prefectura de la provincia que a través de constatar en los cemeterios de las localidades urbanas y en los cemeterios rurales datos de los presidentes de las juntas parroquiales y de las comunas rurales de Santa Elena son los que hemos podido acumular voy a conseguir del dato que tengo yo el archivo que me vio la prefectura indicándome como todos los días siete de la noche van ingresando datos y referencias que tienen que ver con el número de muertos eso multiplique por tres y por cuatro y a veces hasta por diez y te determinan la cantidad de contagiados existentes en la provincia yo sí creo importante yo ya le he manifestado al prefecto y a los alcaldes de la provincia que ya no sigamos con la esperanza de obtener recursos obtener respaldo del ministerio de salud el gobierno nacional no está dando el respaldo necesario que merece esta pandemia de tal forma que organizarse con los recursos propios de la provincia y eso es lo que se está haciendo ya la prefectura consiguió con un laboratorio de larvas de camarón que hace genética aquí en la provincia en convenio con un laboratorio de Yachay poder entregar mil muestras o pruebas diarias y tal vez un poco más para entregarlas en veinticuatro horas para determinar quienes están contagiados en la provincia y eso está pues se necesitaba el respaldo del ARSA que es el ministerio de salud ya el ministro estuvo el día jueves en Santa Helena no el viernes perdón y pudo darnos cuenta y no creía no creía porque los datos que le dan pues son los datos del ministerio ahí ahí lo que lo que dice el ministerio de salud o el hospital local es que tienen que constatar y certificar que ha sido por coronavirus si no dicen que es neumonía problemas pulmonares y no te quieren aceptar que es coronavirus cuando la referencia y la realidad es que las muertes el año pasado son muy diferentes está bien que el año pasado fueron dos y este año son cuatro ya pues puede ser que no ser coronavirus o sea uno pero no puede ser porque son dos muertos y veinte dos muertos un año el año pasado y dos muertos y veinte muertos treinta muertos en treinta días no puede ser es obvio que es esta pandemia que está afectando notablemente a la provincia claro el problema es que el análisis lamentablemente se hace casi casi a ciegas porque las cifras oficiales no son las cifras reales y eso insisto ya lo ha reconocido el propio gobierno pero a ver ayer el presidente de la república y luego la ministra de gobierno hicieron una exposición sobre la forma como el cuatro de mayo el ecuador va a pasar de la fase de distanciamiento la fase de aislamiento a la fase de distanciamiento así le han llamado y le han trasladado a los gobiernos locales a los gobiernos municipales a través de los COE cantonales los comités de operaciones de emergencia cantonales la toma de decisiones con base en cada una de las realidades yo le quiero preguntar a usted asambleísta Jimmy Candel si Santa Elena la ciudad de Santa Elena y los otros dos cantones la libertad y Salinas están en capacidad de cambiar de semáforo rojo a color amarillo o a color verde o no vea yo considero principalmente algo mi querido Fabricio que la interferencia en las funciones del estado tiene su autonomía los municipios y la responsabilidad de garantizarnos la salud a los ecuatorianos en el país que lo dice la constitución es el estado ecuatoriano quienes quieren delegar responsabilidades están atentando contra la constitución al quererle en delegar una responsabilidad que le corresponde al estado a los gobiernos autónomos descentralizados ya dependerá de cada municipio que quiera asumir una responsabilidad luego de que los dejan sin atención a sus ciudadanos sin darle respaldo a los hospitales públicos existentes cuando se prefiere entregar 320 millones de dólares a pagar los bonos del estado que se está deudando a los acreedores en vez de asignar esos recursos para financiar la salud en el país no puede ser que se quiera hacer este tipo de acciones y de delegación de responsabilidades yo no estaría de acuerdo en eso mi querido Fabricio porque es una medida que en todo caso lo que está es queriéndose quitar la responsabilidad que tiene y más preocupante todavía que las contradicciones existentes en este en este esta etapa de pandemia es preocupante ya tenemos a un vicepresidente de la república que ya no está al frente de este de este COE que en definitiva estaba haciendo un papel un poco criticado porque es un tema de tipo político pero estaba haciendo un trabajo que en definitiva correspondía a dar la cara y dar alguna respuesta a las provincias nosotros de alguna manera teníamos la esperanza de lograr mayores respaldos de recursos con el vicepresidente ahora con quien está que no sé qué fobia le tiene a Santa Elena pero en ningún momento hemos visto una acción positiva en beneficio de esta provincia correcto asambleísta Candel aprovecho la oportunidad y rápidamente le pido una reflexión sobre los proyectos económicos urgentes enviados por el ejecutivo a la función legislativa se entendería que entre miércoles y jueves de esta semana será convocado el pleno para el primer debate en estas horas las comisiones de régimen económico y desarrollo económico deberán aprobar los informes para ese primer debate usted ya tiene alguna postura sobre si va a respaldar o no estos proyectos yo entiendo que se está agotando la discusión y el debate dentro de cada una de estas comisiones que tienen esta responsabilidad yo comparecí como presidente de la comisión de educación con lo que tiene que ver con los temas educativos y que principalmente tienen que ver con lo que se está planteando en cuanto a las pensiones en los colegios particulares del país no deja de ser un problema hemos recibido nosotros a los dirigentes de las federaciones de colegios particulares los colegios laicos los colegios católicos que tienen una preocupación porque ellos manifiestan que uno de los problemas más graves que les preocupa es que hay un decreto ejecutivo que no sé si lo dejó el presidente Correa en la que se le exige a los colegios que no se paren a los estudiantes cuando no han pagado las pensiones del colegio y eso esa separación recuerda usted que cuando alguien estaba en un colegio particular no pagaba el mes el padre o la madre o los representantes los separaban de clases e inclusive no les dejaban dar exámenes con este decreto se dijo que no podían sacar los colegios a los estudiantes así no pagaran y que se los espera hasta que tengan posibilidad a veces hay padres que no tienen posibilidades ni dos ni tres meses después y hasta a veces todo el año y muchos en sus casos se van porque el pase de año ya no lo da el colegio sino que lo da el distrito educativo y eso hace posible que hasta muchos padres se vayan sin pagar es lo que me han denunciado no sé si sea así pero ese no deja de ser un problema para colegios que viven del financiamiento de la pensión mensual que reciben de sus estudiantes y ese problema nos estamos nosotros haciendo ya una reforma para que se permita esperar hasta tres meses ya en coordinación con los colegios particulares pero ahora con lo que se está manifestando todavía que están muchos colegios con desfinanciamiento por esta causa ahora se está proponiendo que se le rebaje el 20% obviamente ya no pagan luz ya no pagan agua ya no pagan seguridad ya no hay los programas que se hacen siempre en los colegios particulares en todo caso ya a nivel virtual cambia la cosa y es más barato en todo caso eso nosotros estamos hemos hecho una propuesta a la Comisión de Desarrollo Económico que significa es más o menos una tabla de acuerdo al número de de colegios que cobran valores hasta 50 dólares de 50 a 100 de 100 a 100 de 100 a 200 de 200 a 250 de 250 en adelante más o menos una escala que signifique los porcentajes que podría descontarse por el significativo que representa la responsabilidad que tienen y no dejar a los colegios particulares que desaparezca ya hay problemas ya hay padres de familia que no quieren enviar a sus estudiantes a clases quieren hacerlos perder el año por la novedad que significa primero que no tienen servicio de internet en su casa que no tienen ya para pagar el servicio de conectividad que no tienen una laptop que no tienen una tablet que no tienen una computadora que le permita a uno dos tres cuatro hijos tener pues una máquina para poder hacer educación virtual ese tipo de problemas suceden se lo hemos pedido al ministerio de educación para que nos indique si han hecho un diagnóstico los estudiantes que tienen conectividad y los que tienen una herramienta informática y definitivamente no lo hay pero sin embargo no hay capacitación a docentes porque también consideremos que hay docentes que no tienen conocimiento del manejo de una herramienta informática o de dar clases bajo este sistema y hay que capacitarlos y esa capacitación debe de hacerse urgentemente posible lo más pronto posible porque hay cosas como nosotros lo que hemos pedido que se suspendan las clases para aprovechar en preparar a nuestros docentes a que den una educación virtual eficiente y que llegue principalmente a los principales sectores del país donde tengan conectividad con esto cierro rapidísimo por favor asambleísta Candela en honor al tiempo eso querría decir que usted no está de acuerdo con la fecha planteada por el gobierno para el inicio de las clases en el régimen costa bueno nosotros lo planteamos tomó una resolución en la comisión de educación que la que no se debería dar inicio de clases hasta saber los resultados de esta pandemia y la ministra la ministra resolvió iniciar clases el 4 de mayo luego de eso retrocedieron y suspendieron hasta el mes de junio pero hay contradicciones por un lado la ministra establece una disposición por otro lado el COE establece otra disposición y por otro lado el presidente de la república establece otra disposición es decir no existe coordinación entre las autoridades en un tema tan importante y delicado como es el manejo de esta pandemia correcto asambleísta gracias por el tiempo y por la gentileza muy amable buenos días muchas gracias a ti mi querido Fabricio muy buenos días gracias Jimmy Candel Soto asambleísta por Santa Elena además presidente de la Comisión Legislativa de Educación conversando aquí en la primera hora 7 con 36 de la Comisión Legislativa El siguiente segmento tiene contenido o opinión La entrevista en A Primera Hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas 7 con 37 tiempo de hacer un análisis una valoración crítica sobre el momento que vive el país complejidades en lo económico dificultades en lo político crisis en lo social y sanitario doctor Francisco Herrera Arauz querido colega y amigo director del portal ecuadroinmediato punto com tiene la gentileza de atendernos ¿Cómo está mi doctor? Hola Fabricio buenos días un gusto saludarle ¿Cómo está usted señor? ¿Cómo está el equipo de A Primera Hora? Un abrazo y un saludo cordial a la querida Wendy Barrera Aquí estamos aquí estamos doctor muchas gracias ¿Cómo valoramos lo que está pasando en el país Francisco? 40 días hoy es el día 41 41 días de aislamiento social que digo en esos 41 días hay algunos elementos asociados a la política a la economía y que han repercutido también en el manejo social y sanitario ¿Cómo ve Francisco Herrera Arauz la situación del país? ¿Cómo la lee? Con preocupación por un detalle que me parece y tú empezaste hoy en la mañana analizándolo Fabricio y es la incertidumbre constante en la que está el Ecuador por fruto de la pandemia es decir lo que tenemos en este momento es una serie de imprecisiones y fallas en la comunicación gubernamental que han terminado por deteriorar la credibilidad en lo que el gobierno expone llama convoca y que terminan en confusión ese es el mayor problema que tenemos es terminar en una confusión evidente permanente constante yo creo que ese es el principal factor la incertidumbre el no saber cómo actuar frente a decisiones que se comunican de una forma y que se multiplican de otra pienso que el principal problema es la existencia de múltiples voceros y que el principal vocero que tenía que aparecer en todo esto dirigiendo que es el presidente de la república en los últimos días ha tratado de acompasarse o presentarse ante el país ante una necesidad urgente que toda la nación le reclama que el presidente haga presencia sus voceros múltiples dan cada uno su explicación dan cada uno su versión dan cada uno una interpretación de lo que está pasando y en el público no queda claro realmente qué vamos a hacer de hecho eso ocurrió o siento que ocurrió la semana anterior cuando el presidente de la república hizo un anuncio confirmando este cambio de fase de aislamiento a la de distanciamiento a partir del 4 de mayo y claro se multiplicaron las voces de mucha gente que pensaba que ya el próximo lunes 4 de mayo las cosas se iban a normalizar y hubo tres mensajes posteriores de la ministra de gobierno tratando de aclarar las cosas pero creo yo no fueron lo suficientemente contundentes y digo separo esto que ocurrió la semana anterior con lo que pasó anoche con la presentación ya de digamos una cuestión un poco más clara sobre lo que se pretende hacer al menos esa sensación dejó un poquito para ir en la línea de lo que Francisco nos comenta lo que ocurre es que en el país se nota que no hay en comunicación les llamamos un libreto o un guión ¿no es cierto? bueno una hoja de ruta clara distinto es lo que dice el presidente a lo que dijo la ministra Romo no es errática no puede estar la ministra Romo lo siento mucho pero esa es la imagen que se trasluce una persona errática y el presidente de la república trata de aclarar por la ministra Romo cuando debía ser al contrario el presidente era el que toma mala decisión y los ministros son los que la ejecutan o interpretan el presidente tras lo ocurrido el viernes que nos hizo reaccionar a todos la carta del doctor Iván Ceballos que yo la he editorializado y que circula en internet con mucha fuerza da a entender de que el presidente iba a suspender la cuarentena y eso hubiera implicado una especie de asesinato colectivo bien anoche el presidente se presenta y trata de aclarar que el proceso es lento ordenado y que tiene esta visión de semáforo con el que se va a aplicar pero el momento en que el mandatario logra aclarar que será un proceso ordenado insisto le traslada la responsabilidad a los organismos cantonales y entonces ahí vuelve la incertidumbre ¿cómo van a tomar decisiones cada organismo cantonal? basado en un detalle que tú acabas de decirlo con mucha precisión ¿en qué cifras? ¿en qué cifras? porque no tenemos las cifras reales las cifras en este caso son indispensables y no las pueden presentar porque no hay certeza de las cifras el gobierno uno debería apreciar que si algo no ha tenido en estos tres años es credibilidad y de tanto alterar la verdad de tanto decir cosas que no son creíbles este tema de las cifras en el coronavirus es el peor señalamiento que se le puede hacer ¿usted qué opina Francisco? porque en este momento no hay una cifra real porque en este momento no hay una cifra precisa y eso apeta y yo llamo el estado de incertidumbre en el que vivimos yo suscribo eso porque lo he dicho en varias ocasiones las cifras oficiales no son las cifras reales pero ¿qué opina Francisco Herrera sobre la acción de ayer del presidente Moreno y de su gobierno de trasladar la responsabilidad de la toma de decisiones a los comités de operaciones de emergencia cantonales a los COES cantonales liderados por los alcaldes el editorialista y periodista Alfonso Riz escribía ayer en su cuenta Twitter que el presidente Moreno ha renunciado a sus facultades de gobernante es una visión de Alfonso Riz que luego digamos la matiza señalando lanzar el problema del coronavirus a los alcaldes es como si en 1995 el presidente Durán Ballén hubiese dicho que la guerra era problema del prefecto de Zamora Chinchipe tanto es así ¿cómo lee usted esta decisión del gobierno expresada en los anuncios del día de ayer? Este es el resultado de un manejo impreciso la carencia de liderazgo y la ausencia del presidente Moreno en este problema en un principio el presidente se retiró y dejó en manos de la ministra Romo el señor Roldán el señor vicepresidente Sonnenholzner del cual se rumora existen demasiados conflictos con el presidente de la república por una lamentable visión que se tiene de él de un estado de campaña electoral y que relegaron al mandatario digamos que él se relegó o yo no sé si en el gobierno lo relegaron el tema de la actuación de los gobiernos cantonales es evidente que desde el principio de la pandemia el comportamiento por ejemplo de la señora Cintia Viteri que rebasó la autoridad nacional y a su relación internacional con el aeropuerto de Guayaquil y el incidente del vuelo humanitario es una actuación de un gobierno cantonal la efectiva gestión del señor Jorge Yunda Machado alcalde de Quito cuya actitud ha generado es así una tendencia de liderazgo asumiendo en forma proactiva acciones que le han dado resultado y que han impuesto un sentido de orden al menos en la capital y que es limitada en distintos sectores del país ocurrido en Ambato por ejemplo con iniciativas que comienzan a ser apreciadas dan a entender que los organismos cantonales estaban funcionando independientemente del presidente del COE y del gobierno central ¿por qué? porque ellos responden a la realidad de su comunidad que es distinto a dictar resoluciones de la mesa del COE sin a veces medir ni dimensionar la verdadera situación entonces si los organismos cantonales han venido actuando el presidente se ha visto rebasado por ellos a mí me parece que más bien es reacción frente a lo que el gobierno ya en este momento va a entender de que no puede continuar me refiero a que ha permitido que los organismos cantonales sean los que vayan que en este momento ya lo que hace es levantar las manos y resignar su autoridad diciendo ya van a tener que hacerlo y por favor háganlo bien ya que a nosotros difícilmente se nos cree es un problema de credibilidad y difícilmente se acepta en el Ecuador eso también es un mal endémico que es grave es no aceptar el sentido de autoridad ahora también me pongo a reflexionar Francisco también me pongo a reflexionar en algo que lo comenté esta mañana a ver primero hay alcaldes muy serios creo que hay alcaldes que han manejado con mucha eficiencia y seriedad esta emergencia me imagino que también habrá alcaldes que no lo han hecho y seguramente habrá descontento o preocupación de su pueblo la política ecuatoriana además da cuenta del paso de alcaldes que trabajaron en realidad por sus comunidades y otros que tuvieron un manejo clientelar de la política aprovechando justamente su presencia en las municipalidades dicho esto digo qué garantías hay de que efectivamente ese alcalde de cualquiera de los 221 candones del país ese alcalde va a tomar una decisión suficientemente pensada meritada argumentada más allá de que se trata y yo lo aclaraba esta mañana de una decisión colectiva que tiene que tener el aval del COE cantonal pero quien lidera el COE cantonal es el alcalde qué garantías hay de que esa decisión será lo suficientemente argumentada Francisco ese es el resultado de no tener un liderazgo no vamos a ser francos no se ha transmitido esa imagen de liderazgo los voceros del gobierno son erráticos la toma de decisiones le ha costado a este país si somos crédulos de lo que está pasando en términos de estadísticas y las cifras que se han exhibido vamos a los 17 mil muertos eso es el punto crítico las decisiones fueron adoptadas sin un sentido muchas veces de realidad y al trasladar a los alcaldes que corres ese riesgo que ellos también no respondan a la realidad de sus comunidades algunos otros sí y que tentan los recursos porque habrán alcaldías que tomaron previsiones que calcularon presupuestos tuvieron precauciones sí pero hay alcaldías que no y que tenían otra planificación lo que acaba de decir Jimmy Candel el asambleísta es algo determinante va a llegar un momento como le ha pedido a Santa Elena que confíen en sus propias fuerzas que confíen en ellos no confíen en el gobierno central eso es grave y es recursos ¿cómo le vas a obligar a que los municipios tomen decisiones información sin recursos sin un orden una hoja de ruta establecida que era obligación del gobierno tenerla de las imprevisiones siempre se dan los peores resultados de hecho ayer Cintia Viteri en su cuenta twitter y demos lectura advertía justamente que estaba dispuesta a asumir la corresponsabilidad pero con algunas condiciones una de esas la entrega de recursos pero aprovecho y le quiero preguntar a Francisco Herrera Arauz que nos acompaña en esta mañana colega periodista y director de cuadro inmediato punto com la semana anterior en este espacio de noticias el ex asambleísta y abogado penalista Ramiro Aguilar Torres planteaba una tesis que el presidente de la república dé un paso al costado que asuma el poder el vicepresidente que con Otto Sonnenhorstner como cabeza del estado se refresque el gabinete ministerial y se refresque la toma de decisiones en la misma línea en las últimas horas el colega y amigo ingeniero Carlos Rabascal ha publicado algo parecido en su cuenta twitter publicó un video en el que plantea que si el presidente de la república no se siente en capacidad de gobernar que se haga a un lado por el bien del pueblo ecuatoriano es el momento de manejar estas tesis lo que menciono por ejemplo de Ramiro Aguilar o de Carlos Rabascal es un momento en el cual debemos pensar en eso el país debe pensar en eso el presidente Moreno debe pensar en eso Francisco Herrera a ver aquí va una frase que es necesaria enfocarla con mucha dureza no es lo mismo poder dado que poder tomado el presidente de la república fue elegido y fue elegido para cuatro años y fue elegido para que gobierne y fue elegido para que sea él el primer mandatario si partes de una traición al proyecto político a su propio partido a sus compañeros a su mentor político que es el que les llevó al poder lo menos que vas a tener es un hecho grave que no tengas legitimidad que es importante en el manejo del poder la legitimidad es muy importante pero si a eso le añades el hecho de que postergaste hiciste un lado generaste persecución contra tu fórmula de sucesión que era el vicepresidente Glass ya generas ahí un problema de estabilidad ya no hay fórmula complementaria y desde ese momento el presidente Lenín Moreno se quedó solo elegir vicepresidente ha sido uno de los peores errores que ha cometido el gobierno o no puede llamarse así a lo de Alejandra Vicuña y luego la elección del señor Otto Sonnen Horstner respondiendo más bien a otro proyecto político lo único que hace es disminuir más aún la poca legitimidad que se tenía en el régimen el señor Sonnen no es un vicepresidente electo en las urnas él no tiene esa legitimidad ese es el problema él parte de la necesidad de sustituir a alguien a él no le fue dado el poder él se tomó el poder junto con un grupo que ahora lo encuentra como la solución yo no sé si es que lo pensaron desde hace rato al punto que la sorpresa dice que el señor Sonnen Horstner está en campaña es evidente en los últimos momentos con enfrentamiento dentro del gabinete la salida del señor Gabriel Arroba del director de inteligencia que eran puntales del señor Sonnen Horstner según versión de varios colegas periodistas que dan a entender y conocedores del incidente con Andrés Michelena ministro de telecomunicaciones y que generan la controversia de la presencia de Otto Sonnen Horstner el señor Sonnen Horstner no es el vicepresidente leal no es el presidente conocido no es el presidente que está junto en conjunto con el mandatario y tampoco es el sustituto ante la ausencia del presidente Moreno que ha tenido que en las últimas horas salir por sus fueros a tratar de defender el cargo no es una figura legítima ese es el problema no es poder dado es poder tomado y en este momento ponerle como la solución yo lo veo por una razón porque dentro del gobierno como fuera del gobierno no es una figura legítima y el enfrentamiento va a crecer si no está en campaña electoral ¿para qué le trajo a su asesor el señor Víctor López de aclaren asesor del presidente Ukele en Honduras ¿para qué lo trajo? esa controversia es la que le quita legitimidad y ese conflicto interno también ¿usted cree Francisco que es real que evidentemente hay un distanciamiento del presidente Moreno con el vicepresidente Sonnenholzner ¿usted considera que es así? digamos que pueden existir versiones que no son aclaradas sino insisto tan solo por dos colegas periodistas que tratan de sostener la imagen de Sonnenholzner que en las últimas horas han dado muestras manifiestas de que manejan una información que a todas luces puede ser creíble es el caso de Carlos Vera uno que señalan la existencia de este conflicto pero yo diría que ese distanciamiento no es de estas últimas horas se evidenció desde el momento en que empezó la pandemia pese a que en la pandemia en sus inicios el señor Sonnenholzner jugó un papel extremadamente negativo que no se puede olvidar ante la petición de explicaciones por qué se va a China en medio de una pandemia la respuesta de él no pudo ser más grotesca no importa si vengo contagiado yo quiero que le diga eso ahora a más de uno de los familiares de los 17.000 muertos les podría decir que no importaba a través del coronavirus del Ecuador eso es cruel pero desde ese momento en que entiendo que al señor Donnenholzer yo no sé si el presidente le encantó el manejo de la crisis pero en un principio él asumió ese papel y comenzó como vocero luego se trasladó en condición de visitante de los hospitales y luego la versión de su campaña se volcó en forma constante a las redes sociales a estas alturas pregunto yo con todo el respeto que se merece el señor Donnenholzer si él no ha disminuido su papel en el manejo de la crisis yo diría que sí que es evidente que sí si eso es un reflejo del distanciamiento también diría que sí y que la última semana la presencia del mandatario ecuatoriano la del licenciado Lenín Moreno para tratar de salvaguardar de que él es el que gobierna daría la impresión o reposaría la impresión de que está tratando de legitimar su cargo frente al avance o retroceso del señor Sonnenholzer en términos de imagen pública correcto doctor Herrera gracias por estos minutos muy valioso este diálogo para conversar con el colega periodista pero sobre todo con el amigo Francisco Herrera haciendo un análisis de lo que está pasando en el país ya lo volveremos a contactar doctor un abrazo saludos cordial Fabricio siempre es grato por favor a todos quédese en casa cuídese yo soy grupo de riesgo yo soy diabético y estoy con todas las limitaciones y los cuidados saliendo lo mínimo posible que me toca por lo de Ecuador inmediato pero a todos por favor no es cuestión de que a mí no me va a dar o yo necesito con urgencia de esto salimos todos y es responsabilidad de todos gracias Fabricio de acuerdo abrazos para Francisco Herrera Arauz articulista columnista periodista abogado director del portal ecuadorinmediato punto com con su valoración sobre el momento que vive el país en punto las ocho vamos a enlazarnos con una cadera dispuesta por la secretaría de comunicación de la presidencia y luego Silra tras la viña tendrá una interesante entrevista para conocer la situación del manejo universitario en medio de la emergencia no se desconecte de la sintonía de majestad de radio y de a primera hora Ecuador ¿Qué te hace tener un buen día? a mí me hace tener un buen día meterme en la ducha y pegarme un duchazo con agua fría es rodearme de gente positiva que me llene de buena vibra venir acá a la playa Manta y hacer deporte junto con mis amigos que me diga que es la mejor vendedora de esta playa hacer ejercicios y todo eso acompañado con una taza de café buen día y a ti ¿qué te hace tener un buen día? El servicio público es el ejercicio de grandes valores y principios los funcionarios públicos son los médicos las enfermeras los docentes los uniformados los técnicos los socorristas y tantos más que apoyan y protegen a nuestros compatriotas la triple emergencia que estamos viviendo la sanitaria la económica y la social ha puesto en primera línea el trabajo del servidor público enseña a enfrentar la crisis permite proteger a los vulnerables y nos da la esperanza de que unidos saldremos adelante con estas palabras de agradecimiento el presidente de la república Lenín Moreno felicitó la labor de los servidores públicos en su día y reiteró el compromiso del gobierno nacional de continuar trabajando para precautelar la vida la salud y el sustento en todo el país Guayas se habilitó un nuevo punto de abastecimiento para la comercialización y el suministro de alimentos en la ciudad de Guayaquil este espacio se desarrolló en las instalaciones del colegio Oto Arrozemena Gómez ubicado al suroeste de la ciudad en este centro se comercializaron hortalizas frutas verduras huevos y pollo a buen precio y excelente calidad esta estrategia dirigida por el ministerio de agricultura y ganadería se replicará en distintos puntos de Guayaquil incorporando medidas de bioseguridad y distanciamiento social están un poco más eficientes que en el mercado el mercado está un poquito más caro pero aquí está un poquito más eficientes porque los huevos valen 4 dólares ahí está 4.50 5 dólares está más barato aquí el principal objetivo es conectar la producción valorar el esfuerzo de los productores reconocer ese esfuerzo que hacemos que toda la sociedad civil en general reconozca el campo agropecuario a medida que se van fortaleciendo las asociaciones que se van dotando de infraestructura la capacidad de vender de los productores de forma directa va a ser mayor el ministerio de salud y la alcaldía de Guayaquil llevan adelante el plan estratégico de atención puerta a puerta proyecto que llega actualmente a seis zonas del puerto principal entre ellas Sergio Toral socio vivienda y suburbio oeste las brigadas identifican pacientes con dificultades respiratorias sospechosos de COVID-19 derivándoles oportunamente para su estabilización a las unidades de triaje con medicinas y servicio de oxigenoterapia en los hospitales del día Ángel Felicísimo Rojas Jacobo y María Elena Ratinov y Cisne 2 a esto se suman las 150 camas conectadas a oxígeno en el centro de convenciones entre otros recursos el gobierno nacional además apoya con fuerzas armadas policía y la atención a pacientes graves en los hospitales del ministerio de salud y el IES Zamora Chinchipe para cuidar a los ciudadanos y apoyar a los productores se impulsó la feria agropecuaria móvil en el cantón El Pangui de Zamora Chinchipe esta feria consiste en entregar los productos de la zona a domicilio 10 camionetas llenas de alimentos fueron parte de la feria móvil que recorrió distintas avenidas del cantón con estas acciones se evita aglomeraciones en los mercados y que los productos se dañen Saqué yuca plátano acá la compañera sacó mandarina naranja papayas Es importante que nos están apoyando siquiera a sacar los productos para que no se nos dañen Nosotros evitaríamos el contagio porque creo que en lugares donde hay más población donde hay más gente creo que a lo mejor nos podemos contagiar mucho más rápido para mí yo lo veo mucho mejor También hemos coordinado con un carro que viene con productos de lo que es de la sierra también controlando que sea el precio justo que llegue la ciudadanía y que no tengan que movilizarse Tunguragua La gobernación de Tunguragua constató el trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en los distintos puntos de ingreso a la provincia para resguardar la seguridad e integridad de la ciudadanía En estos puntos de control se verifica que los ciudadanos que ingresan a Tunguragua porten la identificación y salvoconducto necesario Controlando y verificando nos corresponde a nuestra competencia como tránsito verificar los salvoconductos ya que varias personas están haciendo mal uso de ellos Dios le paga de parte de la provincia de Tunguragua al gran trabajo que están haciendo nuestros funcionarios policiales de las Fuerzas Armadas y en el Cantón Ambato los agentes de tránsito Es nuestra labor decirles gracias A escala nacional en Guayaquil Manta y Quito las autoridades del Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca recorrieron varias empresas para verificar la correcta aplicación de los protocolos de bioseguridad necesarios para mantener la sanidad de los productos y garantizar el bienestar de sus trabajadores El sector de alimentos es un sector estratégico en el país y por lo tanto y en el mundo también por lo tanto es importante sostener la alimentación del mundo pero hay que hacerlo de forma responsable con el reforzamiento de estos protocolos de bioseguridad damos las garantías a nuestros colaboradores ya que están en una área sanizada inocua y pueden colaborar sin ningún inconveniente Esta es la fuerza productiva de Ecuador el país sigue de pie el país sigue produciendo gracias a todos estos trabajadores gracias a la industria El servicio integrado de seguridad dio a conocer el balance estadístico de atenciones durante la cuarentena por COVID-19 sin embargo se hizo un llamado a la ciudadanía para que realice un buen uso de la línea 911 Es importante indicar que la gestión sanitaria las provincias de Guayas y Pichincha ocupan el 48% lastimosamente el mal uso de la línea sigue siendo reiterativo tenemos un 47% lo que significa 768 mil llamadas han sido de mal uso de la línea esto obviamente le cuesta al ECU y al Estado ecuatoriano cerca de un millón y medio de dólares porque cada llamada es decir la articulación del operador la conectividad los equipos más o menos por cada llamada estamos invirtiendo dos dólares es decir un millón y medio de dólares que se han botado a la basura literalmente porque no existe compromiso ciudadano estamos haciendo el análisis ya con las nuevas sanciones una gran noticia 423 pacientes positivos para COVID-19 han sido dados de alta hospitalaria por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES en todo el país una vez realizados los chequeos correspondientes las personas continuarán con su tratamiento en aislamiento domiciliario a escala nacional el IES dispone de 24 hospitales para atender exclusivamente a personas confirmadas y sospechosas para COVID-19 además se han implementado servicios de pretriaje y triaje respiratorio y otras modalidades de atención como visitas a domicilio y entrega de medicamentos a pacientes de grupos vulnerables pues estoy muy agradecido la atención excelente 10 sobre 10 en cuanto a sorprendido de que siempre se ha hablado de que la atención en los hospitales es mala y me doy con la satisfacción que ha sido mentira muy buena la atención gracias a Dios los médicos gran médico buena experiencia por los médicos bueno así es todo poco a poco se va solucionando el problema quiero enviarles un profundo agradecimiento a todo el personal médico de la unidad de terapia intensiva del hospital de Lilles aquí en Ibarra gracias mil gracias por todo el trabajo que ustedes han realizado gracias el gobierno de todos Fabricio Fabricio Vela está en a primera hora vuelva ya estamos listos para continuar con las noticias pero antes la invitación cordial como siempre a que disfrute de esta mañana con una deliciosa taza de café buen día porque todos todos tenemos algo que nos hace tener un buen día para nosotros compartir junto a nuestra audiencia justamente un cafecito calientito cargaditos y mucha azúcar hay que cuidar la salud que te hace tener un buen día toma café buen día el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas muy bien ocho con diez en la mañana Silrad tras la viña de inmediato nos va a ilustrar en la siguiente entrevista sobre la política que en materia universitaria se está aplicando en medio de la emergencia sanitaria póngale ojo esta entrevista adelante Silrad por favor muchas gracias Fabri así es como lo has dicho el estado de emergencia ha generado que el sistema universitario busque también las maneras de continuar con la educación de los estudiantes está con nosotros ya la doctora Catalina Vélez ella es presidenta del consejo de educación superior del SES y nos va a dar a conocer algunos detalles sobre la normativa para las universidades ahora en este momento de emergencia sanitaria qué tal muy buenos días días mucho gusto de estar aquí en este programa efectivamente desde el consejo de educación superior tenemos la preocupación de garantizar los estudios de los estudiantes de todas las instituciones de educación superior por eso con fecha 25 de marzo emitimos una normativa transitoria para garantizar la el funcionamiento de las universidades y el desarrollo de actividades académicas en las instituciones de educación superior ante la emergencia sanitaria ahora quisiera preguntarle cómo se va a garantizar cómo se va a realizar este proceso de garantía para la educación de los estudiantes sobre todo considerando que hay algún sector de universitarios que podrían no tener acceso a la tecnología pasen las universidades públicas cuál es el mecanismo ahí para precisamente hacer efectiva esta garantía de que los estudiantes puedan tener el acceso a este sistema sí la preocupación es efectivamente ver cómo se pueden adecuar las actividades académicas a través del uso de tecnologías interactivas y entornos virtuales con la finalidad de que los estudiantes no pierdan clase una pequeña aclaración que vale la pena hacer en el ecuador actualmente están en funcionamiento en actividades académicas 18 universidades hay otras universidades que todavía no han abierto los ciclos académicos en estas universidades que muchas de ellas ya se encontraban ofertando clases cuando se declaró el estado de emergencia sanitaria lo que las universidades han hecho es pasar las clases de la modalidad presencial a la modalidad virtual desde el CES se está buscando velar porque las instituciones de educación superior garanticen a los estudiantes que los recursos de aprendizaje estén disponibles no solamente de manera síncrona es decir en tiempo real sino también que los estudiantes puedan acceder a estos materiales y descargarse en el caso de que no pudieran participar en encuentros virtuales digamos en tiempo real en el tema de cómo se está evaluando cómo están ustedes evaluando este mecanismo virtual en las universidades cómo se verifica el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas es decir que por ejemplo las clases virtuales permanezcan allí que los estudiantes tengan acceso cómo evalúan ustedes cómo es el funcionamiento de todos estos mecanismos estamos haciendo un proceso de monitoreo permanente para verificar que efectivamente primero las actividades sigan funcionando esto es en las instituciones de educación superior no solamente se trata de que haya teletrabajo sino también por ejemplo que el personal administrativo pueda ofrecer atención a los estudiantes por otro lado se está haciendo un monitoreo para velar para que las clases que se están dando efectivamente puedan ser accesibles después le pongo un ejemplo si las clases se están dando en Zoom lo ideal es que las clases queden grabadas para que los estudiantes algún problema con el internet tenemos estábamos justamente en esta charla con Silrad tras la viña hablando justamente sobre los temas asociados a la educación universitaria que evidentemente concitan la atención recuperamos el enlace con Silrad por favor Silrad continúe con la entrevista estimulen la producción de guías de estudios para que los estudiantes además de su programa de cada asignatura o materia tengan información que pueda permitirles por ejemplo llevar a cabo sus estudios de manera autónoma no es lo ideal sin embargo es una manera de garantizar que haya continuidad de estudio me explico si cada asignatura contara con una guía de estudio que a su vez tuviera los materiales de clase los contenidos sería más fácil para el estudiante poder acceder a estos y realizar actividades académicas en su casa que no necesariamente requieran la interacción en tiempo real con el profesor esto se puede hacer a través de blogs a través de chats o de foros y también se puede hacer los trabajos de investigación o trabajos de lectura de resúmenes de análisis esto por los estudiantes es bastante valorado porque efectivamente les permite hacer un trabajo autónomo que sea guía por otra parte también se está buscando que los estudiantes tengan flexibilidad un estudiante que no pueda realizar sus actividades por razones de fuerza mayor salud que no tenga acceso a conectividad el estudiante presentando las justificaciones del caso puede retirarse de la asignatura o del curso esto va a tener un impacto importante porque significa sobre todo para los estudiantes de la educación pública que al retirarse puedan anular la matrícula y así no corra riesgo la gratuidad porque según la ley orgánica de educación superior la gratuidad establece que es solamente para estudiantes regulares es decir que toman más del 60% de los cursos que están contemplados en el plan de estudio ahora quisiera preguntarle las autoridades anunciaron el inicio del funcionamiento de los semáforos esto va a tener su debido protocolo un debido proceso para pasar del aislamiento al distanciamiento social va a haber un protocolo como dijimos para el retorno a esta normalidad ¿cómo van a aplicar los semáforos para los estudiantes universitarios? para todos se van a coger por ejemplo lo que vayan diciendo a las autoridades locales que es lo que ha dicho el presidente o si ustedes ya están pensando en algún tipo de protocolos o cómo lo van a hacer sobre todo pensando en salvaguardar el tema de la salud de sus estudiantes de los estudiantes universitarios bueno hay que pensar que esta época de emergencia sanitaria va a tener un proceso de transición y es importante desde las instituciones de educación superior poder prever esto de manera planificada y ordenada en primer lugar están las disposiciones oficiales del COE las universidades vamos a trabajar con las universidades para que tengan protocolos de retorno a la actividad y al aislamiento al digamos a esta nueva realidad ¿no es cierto? vamos a buscar que las instituciones de educación superior por ejemplo en la autonomía universitaria les daremos parámetros para que planifiquen actividades que no impliquen masividad o para que planifiquen en el marco de horarios flexibles que puedan funcionar por turnos en distintos horarios matutino o vestutino tengo las instituciones que ya han empezado en modalidad virtual han de terminarlo en modalidad virtual y aquellas universidades sobre todo de la costa que van a empezar ahora en mayo desde mediados de mayo hasta finales de mayo empezarán también con esta modalidad y creo que sería interesante ir trabajando con las universidades para adoptar una modalidad híbrida que combine la semipresencialidad con el trabajo a distancia de tal forma de precautelar la seguridad de la comunidad universitaria y sobre todo los estudiantes desde el CES en la norma transitoria de excepción se ha previsto por ejemplo que en el caso de que los estudiantes tengan que hacer prácticas o trabajos de titulación prácticas preprofesionales se puedan modificar desde las universidades considerando las distintas realidades los lugares los plazos los tiempos para realizar estas prácticas me pregunta usted sobre los semáforos los semáforos dependerán de la condición de cada localidad geográfica ventajosamente las universidades están en directa relación con las autoridades locales y eso será importante tener en cuenta justamente como usted menciona porque hay que precautelar la salud de la comunidad universitaria ahora quisiera hacerle otra pregunta cómo ustedes van a controlar o si habrá sanciones por ejemplo en las universidades que incrementen los valores en matrículas en créditos o aranceles durante este periodo académico tomando en cuenta que los organismos tienen autonomía financiera ¿cuál sería el margen de acción para sancionar en caso de que ocurra alguna de estas situaciones por parte de alguna de las universidades? Bueno en esta normativa transitoria de excepción para las excepciones de educación superior hay un artículo que señala que los precios no podrán incluir no podrán incrementarse a lo largo de todo el periodo del 2020 es decir hasta diciembre del 2020 por otra parte también se establece la obligatoriedad de no incremento en los costos y de no cobros por determinados servicios que las instituciones no están ofertando esto es concretamente lo que tiene que ver con derechos derechos académicos los derechos son todo lo que no está contemplado en el plan de estudio uso de instalaciones físicas realizaciones de actividades de salidas etcétera todo eso no puede ser cobrado sin embargo creo que también es necesario informar de las universidades particulares muchas de estas si están buscando mecanismos no solamente facilidades de pago para los estudiantes sino además mecanismos de ayuda financiera que posibiliten que los que el alumnado no 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 se retire y pueda continuar sus estudios efectivamente también desde el CES se ha establecido en la normativa que las instituciones de educación superior deben facilitar a los estudiantes varias vías y varias alternativas para facilidades de pago para por ejemplo distintas modalidades de pago o ciertos acuerdos con los estudiantes para prolongar los periodos por ejemplo de pago no se estableció un tema también por ejemplo en tema de reducción de costos considerando que la clase presencial no es la misma que la clase en línea no se han establecido porcentajes de reducción lo que usted acaba de mencionar es real las universidades tienen autonomía financiera sin embargo se ha hecho un exhorto a las universidades para contemplar la situación de emergencia sanitaria contemplar que esto también tiene un impacto en la economía de las familias ecuatorianas y ver la posibilidad de adecuarse a esta nueva realidad por eso le comentaba que varias universidades en el monitoreo que estamos haciendo hemos podido constatar que varias universidades están ofreciendo estos mecanismos y facilidades de pago le pongo un ejemplo una universidad ha decidido abrir su plataforma virtual para todos los estudiantes independientemente de si han pagado o no la matrícula al hablar con el rector el rector ha dicho asumimos el riesgo sin embargo nuestro compromiso social es con los estudiantes y no podemos permitir que los estudiantes en un momento de aislamiento social no puedan acceder a sus estudios otras universidades por ejemplo están identificando la población que no tiene acceso a internet y se les está entregando dispositivos móviles otras están analizando la posibilidad de rebajar la matrícula y las colegiaturas como le decía es una situación completamente nueva todas las universidades están también tratando de adecuarse a eso desde el CES desde el Consejo de Educación Superior con seguridad velaremos para que no haya incrementos en los cobros para que efectivamente las matrículas y los aranceles los cobros de matrículas y aranceles corresponden a lo que los estudiantes están recibiendo y buscaremos la manera de encontrar salidas para ofertar a las universidades ciertas alternativas que redunden en la posibilidad de que los estudiantes continúen con su fase formativa ¿Cuál sería el margen suyo de acción para sancionar en caso de que ocurra alguna de estas situaciones de que se estén incrementando los valores o que no se estén respetando estas decisiones tomadas? Bueno el Consejo de Educación Superior está a cargo de la coordinación la planificación y la regulación del sistema de educación superior no pueden sancionar claro que podemos sancionar la sanción sin embargo es el último mecanismo y tenemos un reglamento de sanciones en el que se contemplan sanciones leves y sanciones graves las sanciones pueden ser a la institución o a las autoridades de la institución una sanción leve puede ir desde un exhorto verbal y una sanción grave puede implicar incluso implicaciones económicas varios salarios de la máxima autoridad de la institución de educación superior esperamos no tener que llegar a eso porque dicha sea la verdad en las conversaciones que hemos tenido con las autoridades de las instituciones de educación superior hay mucha predisposición a efectivamente buscar mecanismos de flexibilidad que respondan a este momento de emergencia que están viviendo que está viviendo el país doctora quisiera trasladarle una de las inquietudes que nos está llegando aquí por redes sociales por parte de los de quienes están siguiendo a esta hora el programa dice ¿qué va a pasar con los estudiantes de medicina en septiembre? se debería iniciar el nuevo ciclo del internado pero no vaya ni un mes de retraso y habría una ausencia considerable en hospitales si no se contrataría si no se contaría con los internos en las casas de salud ¿qué van a hacer? ¿cuál es el planteamiento frente a eso? bueno hay que tener en cuenta que los estudiantes de internado rotativo han concluido casi toda la fase formativa de estudios de hecho han concluido casi el 90% de su plan de estudios los estudiantes de internado rotativo tienen nada más un contrato con el con el ministerio de salud lo ideal es que el personal que se está formando para ser médico efectivamente pueda seguir trabajando en los hospitales el trabajo que hacen tanto a nivel de internado cuanto de externado de los hospitales es vital porque efectivamente nutre en un altísimo porcentaje la atención hospitalaria y por otra parte lo que es más importante es un trabajo de formación académica porque los internistas rotativos están aplicando los conocimientos que han realizado a lo largo de las carreras esta situación de emergencia sanitaria usted está viendo va cambiando permanentemente para el nuevo semestre que iniciaría entre los meses de agosto y noviembre que es el margen que da el reglamento régimen académico para el inicio de los periodos académicos habrá que ver si efectivamente se continúa con esta modalidad mixta de estudios que los estudiantes pueden acceder a la fase formativa mediante recursos y medios tecnológicos y efectivamente por ejemplo muchos estudiantes de internado rotativo están colaborando en el sistema de teleasistencia en salud es decir están participando en la línea 171 o varios espacios de atención hospitalaria o de atención telefónica desde las distintas universidades y de alta esto hay que coordinarlo desde el consejo de educación superior con el ministerio de salud otra de las inquietudes nos están planteando que se ha previsto para los estudiantes de carreras prácticas como gastronomía arquitectura justo lo le comentaba hace un momento la norma transitoria de excepción señala que las universidades respecto a las prácticas pre profesionales los trabajos de titulación los trabajos de vinculación con la sociedad las universidades pueden modificar tanto los lugares de realización de estas prácticas cuanto las modalidades de hacerlo así como también los tiempos y la duración las universidades pueden modificar esto o suspender las prácticas para el próximo periodo académico esto con la finalidad de precautelar la salud del estudiantado y por otro lado también precautelar que efectivamente puedan realizarse estas prácticas desde hace como ingeniería o como arquitectura que tienen que realizarse en laboratorios lo ideal es que cuando venga la etapa de transición hacia la nueva normalidad las universidades en sus respectivos protocolos establezcan parámetros claros respecto a cómo funcionarán estas prácticas en los laboratorios con el distanciamiento necesario con el uso de medidas de higiene con el acceso digamos a espacios ventilados efectivamente hay que velar porque esto se dé pero las universidades tienen la posibilidad de modificar los plazos y las condiciones de estas prácticas o suspenderlas para realizar el próximo servicio ¿qué va a pasar con los institutos tecnológicos? también nos están preguntando en el tema también de los institutos tecnológicos privados y también públicos los institutos tecnológicos así como los conservatorios forman parte del sistema de educación superior muchos de ellos están en clases actualmente y al igual que las universidades han debido migrar los procesos presenciales a través de la modalidad virtual desde el CES se emitió un comunicado señalando que aquellos que todavía no inician clase lo hagan ateniéndose a las disposiciones del COE nacional porque esto es bien importante sobre todo para precautelar la salud de la comunidad estudiante desde hace dos años quisiera hacerle otra de las preguntas que tenemos por acá desde hace dos años se planteó la posibilidad de reducciones en el presupuesto que entrega el gobierno a las universidades ahora con una realidad económica post-virus esa posibilidad podría encartirse en una realidad ¿cómo podría ser o en dónde podría haber reducciones o ahorros en el tema de universidades? ¿cómo hacer más eficiente el gasto de las instituciones de educación superior? A ver efectivamente vivimos una realidad muy compleja y esto va a tener un impacto fuerte a nivel de economía las disposiciones respecto a la asignación presupuestaria no son ¿han detectado por ejemplo falencias o fallas para el tema precisamente de ir a este tema de reducción o ahorro ustedes como CES si pueden detectar las 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 luego a través del monitor superior se pueden extra digamos algunas grandes conclusiones la primera una necesidad ineludible de optimización del gasto y esto en optimización del gasto se cruza directamente con un trabajo de planificación institucional por ejemplo para prever todos los procesos académicos pensar en la implementación de cursos materias o asignaturas en las que los estudiantes efectivamente puedan estar en un trabajo directo con el profesor y estas asignaturas efectivamente puedan ser dictadas por profesores titulares de las instituciones por otro lado sería importante también tener en cuenta por ejemplo que los trabajos de investigación son tan importantes para el desarrollo del conocimiento y que son una de las funciones de la educación superior también recojan lo que pasa en la realidad y puedan ser transferidos a la realidad pensemos por ejemplo en este caso estamos viviendo una emergencia por un virus que sería fundamental que las universidades desde la investigación pudieran focalizar sus trabajos de investigación y producción científica hacia por ejemplo investigaciones en el campo de la salud la salubridad salud pública epidemiología y lo están haciendo muchas universidades por otra parte también es muy importante tener en cuenta que las universidades si bien tienen autonomía financiera efectivamente tienen una serie de realidades comunes que son realidades de todo el país en las que como decía hace un momento a título muy personal me permitiría pensar en la necesidad de analizar cómo los procesos de planificación podrían orientarse hacia la optimización de recursos en todo perfecto quisiera preguntarle además cuál es la visión del consejo de educación superior sobre el ingreso a las universidades de los estudiantes que están terminando el bachillerato cómo se debería realizar este proceso en el que participan las otras entidades también como son el ministerio de educación el INEVAL además tomando en cuenta que en esta coyuntura hubo algunos factores la eliminación del examen del bachiller ahora ya no se dará tampoco examen de grado habrá un proyecto en ese marco cómo van a garantizarse también el tema del acceso libre a la universidad para todos estos estudiantes que están aspirando a iniciar pues ya su vida en el tema de la educación superior esta pandemia terrible ha afectado el mundo la dinámica del mundo está cambiando en todos los países primero la admisión de la competencia de la Ceneci sin embargo si desde el CES se pudiera digamos dar ciertos criterios sería prever un proceso planificado un proceso sistemático en el que efectivamente los estudiantes puedan postular dentro de ciertos parámetros generales en el Ecuador no hay un libre ingreso a las universidades el ingreso a las universidades a la educación superior está dado por un examen según tengo entendido la ministra de educación ha señalado que el examen ser bachiller va a enfocarse únicamente a los contenidos del bachillerato no sé si ya está definido tanto desde el ministerio de educación cuanto desde la Ceneci si será el examen ser bachiller tendrá una o dos partes una parte orientada a la conclusión del bachillerato y otra parte que sirva para digamos la identificación de ciertas destrezas básicas que permitan un ingreso al bachillerato lo importante es tener en cuenta efectivamente hay una cantidad muy importante de estudiantes que se han graduado ya que están a la espera y se graduarán dentro de poco también en la sierra habrá que prever un proceso planificado que efectivamente posibilite que los estudiantes puedan acceder a la educación superior muchas gracias doctora Catalina Vélez presidenta del consejo de educación superior del SES que nos ha dado a conocer varios detalles sobre el tema de la normativa para las universidades en estos momentos de emergencia sanitaria muchas gracias por esta entrevista y por este diálogo gracias a usted por la invitación un buen día hasta luego en la recta final de nuestro espacio de noticias rápidamente replicamos una información que da cuenta que pese a la emergencia al menos en lo que tiene que ver con el trabajo en el puerto marítimo de Guayaquil se garantizó el funcionamiento y la operación de esta terminal al cumplirse un mes desde la declaratoria del estado de excepción emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19 con Tecón Guayaquil S.A. concesionaria del puerto marítimo libertador Simón Bolívar ha garantizado el correcto funcionamiento y operatividad de la principal terminal portuaria del país con base en una planificación y diseño de estrategias para asegurar atención continua y eficiente la empresa implementó acciones que permitieron la operación del comercio exterior ecuatoriano termina siendo esto una buena noticia en acciones internas nos reportan la aplicación estricta de protocolos emitidos por el Ministerio de Salud Pública como el uso de insumos de bioprotección gel antibacterial alcohol desinfectante mascarillas y guantes evitando así riesgos de contagios el control obligatorio de la temperatura de las personas en ingreso a la terminal el uso de túneles de desinfección en los accesos y reforzamiento del equipo médico interno así también la reducción temporal en más del 50% de la presencia del personal en el puerto optimizando turnos y empleando el teletrabajo y la digitalización a eso vamos a apuntar sin duda la digitalización de todos los procesos y trámites administrativos también será cuenta del soporte de las embarcaciones que atracan en el puerto apoyo gratuito a los exportadores duplicando los días de almacenamiento de su carga apoyo gratuito también importadores otorgando el servicio de seguimiento en línea a la carga eso sin duda son buenas noticias que tienen que ver con la operatividad en tiempos de emergencia sanitaria de los puertos y en este caso del puerto marítimo libertador simón bolívar nos vamos silra tras la viña muchas gracias buen inicio de semana para ti un abrazo para los tuyos muchas gracias excelente inicio de semana para ti para las tuyos para todo el equipo y nosotros seguiremos informando desde aquí desde el aislamiento que tengan un excelente día un excelente jornada todos abrazos para todos con mucho ánimo iniciemos esta séptima semana consecutiva de aislamiento social recordarles el viernes será feriado nacional obligatorio no recuperable viernes primero de mayo en conmemoración del día internacional del trabajo nosotros aquí seguiremos con las noticias invitados todos a que se conecten con Primera Plana a partir de las 17 horas con 30 minutos junto a José Antonio Sánchez haremos un balance de lo que ha pasado en esta jornada de las decisiones anunciadas el día de ayer en extenso a través de nuestra transmisión en digital por el momento es todo en a primera hora con nosotros y a primera hora Dios mediante será hasta mañana y a primera hora